...clima porque vamos a compartir unos cuantos días desde este lugar en este mes de diciembre en lo que queda al menos 43 los puntos que se irán a tratar en esta primera sesión ordinaria de prórroga, ya con todos los integrantes de los bloques presentados en sus bancas, las autoridades del Consejo presentes también en este lugar y todos abordando el inicio de una sesión, como decíamos, de 44 puntos que se irán a tratar en esta jornada. Al frente de la Concejal del Fuente para la Victoria, Alfonso Ina González Cobo, reemplazada por Rocío de París en esta oportunidad, el resto de los bloques completos y todo casi listo. Insisto, escucharán ustedes risas y bastante distendido el clima, veremos qué es lo que pasa después, pero bueno, hay 44 puntos que se van a tratar en esta oportunidad. En breves instantes seguramente estará dando comienzo esta sesión, había una convocatoria a través de las redes sociales, a la gente del SOPAP y a todos aquellos que apoyan la ley de pirotecnia cero, fundamentalmente porque finalmente fue tratado este tema en la Comisión de Legislación General y ahí dictamen lo que no significa que este año vamos a tener pirotecnia cero en todo bajo. claramente una vez que se trate ese dictamen aquí en el recinto debe pasar al Departamento Ejecutivo y será el Intendente quien decida qué es lo que va a pasar con esta situación. Lo cierto es que, bueno, todo el sonido mediante con algunos inconvenientes técnicos está comenzando esta primera sesión ordinaria de prórroga en este mes de diciembre de 2016. Buenos días, señores periodistas, personal de este Consejo de Liberales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión, primera sesión ordinaria de prórroga programada para el día de la fecha, siendo las 19 horas 5 minutos. Invito al concejal Pablo Lalic a examar mera de cerimón. Momento de deslizamiento de la bandera de ceremonia, la parte normal y tradicional de cada una de las sesiones. Después de esto dará comienzo entonces esta primera sesión ordinaria de prórroga en el Consejo de Liberales de Pehuajó con 44 puntos a tratar, como lo hicimos desde la primera sesión de este 2016 en vivo y en directo. Transmite Radio Mágica para toda la audiencia de Pehuajó y la zona. Antes de dar inicio voy a poner en tratamiento el punto número 2, que es el decreto número 62 barra 16 de esta presidencia, convocando la primera sesión ordinaria de prórroga para el día 20 del 12 del 2016. Antes de eso informo al cuerpo que se encuentra ausente el concejal Pablo Zurro, lo reemplaza la concejal Rocío de Páez, ahora vamos a leer su solicitud, y se encuentra en tránsito la concejal Alfonsina González Cobo. Damos lectura al punto 2. Pehuajó, 19 de diciembre de 2016, visto el decreto número 59 barra 16, mediante el cual se convoca sesión ordinaria de prórroga de este honorable Consejo de Liberales, y considerando que el artículo número 68, inciso 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que se podrán prorrogar las sesiones ordinarias por un periodo de 30 días, que en reunión realizada por la presidencia de este honorable Consejo de Liberales, con los presidentes de bloque que integran este cuerpo, se resolvió por unanimidad realizar la primera sesión ordinaria de prórroga el día 20 de diciembre de 2016 a las 19 horas. Por ello, el presidente del honorable Consejo de Liberales del partido de Pehuajó, en uso de las facultades y atribuciones que le son propias, propone el siguiente decreto. Artículo primero. Convóquese al honorable Consejo de Liberales del Pehuajó a realizar la primera sesión ordinaria de prórroga para el día martes 20 de diciembre del 2016 a las 19 horas. Artículo segundo. Comuníquese. Regístrese. Pongo a consideración del cuerpo la aprobación del decreto de convocatoria. ¿Consejal Ron? Aprobado. ¿Consejal Pérez? Aprobado. ¿Consejal Bergui? Aprobado. ¿Consejal Más? Aprobado. Queda aprobado por unanimidad. Ahora sí, vamos a poner a consideración del cuerpo la solicitud de licencia del concejal Pablo Zurro. Pehuajó, 20 de diciembre de 2016. Señor presidente, donable Consejo de Liberales del Pehuajó, profesor José Francisco Díaz, su despacho. De mi mayor consideración me dirijo usted a los efectos de comunicarle que por cuestiones personales no podré asistir a la sesión ordinaria de prórroga del día miércoles 20 de diciembre de 2016. Solicito, se ponga a consideración mi solicitud sin goce de dieta. Sin otro particular, saludo a usted atentamente. Firma el concejal Pablo Zurro del bloque Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Y leemos la parte resolutiva del decreto que ha solicitado licencia María Rocío de Pari como empleada municipal. Artículo primero, concédese a la agente María Rocío de Pari, DNI 34.170.361, legajo 8.256, licencia especial sin goce de águeres el día 20 de diciembre de 2016, para desempeñarse como concejal y honorable Consejo Deliberante, de conformidad a lo previsto en la legislación en vigencia artículo 78.11, lega 14.656. Artículo segundo, regísterse y cúmplase, pase a Secretaría de Hacienda, Dirección de Personal, Contaduría y Secretaría de Desarrollo Humano a sus efectos. Comuníquese a la agente. Firma Daniel Pedro Gibrilalde, Secretario de Gobierno, Pablo Javier Sur, Intendente Municipal. Bien, a consideración del cuerpo, la licencia solicitada por el concejal Pablo Zurro y antes de ello, comunico también que ya se ha hecho presente en la sala la concejal Alfoncina González Cobo. ¿Consejal Ron? Se aprueba. ¿Consejal Pérez? Aprobada. ¿Consejal Bergue? Aprobado. ¿Consejal Más? Aprobado. Queda aprobada por una dignidad la licencia del concejal Pablo Zurro. Y ahora sí, pongo a consideración del cuerpo en el apartado homenajes, tal cual habíamos acordado a una labor deliberativa. Le voy a dar la palabra a la concejal Rosa Rópez. Gracias, señor presidente. Para venir un homenaje o recordar a tres militantes de la asociación Hijos, asistidas en Tucumán en un accidente días atrás, se trata de Natalia Liñez, Alejandra Husner y Margarina Truncetti, que venían y regresaban de un festival en el ex Centro de Defensión de Asterica de Samaillá, un festival que se regresaba con razón de cumplir su un año, haberlo definido ese espacio como espacio de la memoria. También recordar en este día a los 38 muertos por la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, 38 personas, hombres, mujeres, niños y adolescentes, y las edades oscilaban entre dos, comprendidas entre los 13 y los 57 años. Para ellos también nuestro recuerdo, y señor presidente, por una navidad impresionante. Nada más, señor presidente. Bien, concejal Pérez. Gracias, señor presidente. Finalmente adherimos a la recordatoria de los militantes fallecidos y compartimos los años, lo que sucedió cuando el gobierno del doctor de la Rúa tuvo que retirarse del poder. Creemos que fue un intento, un acto concreto de apoderarse del poder del partido político que durante tantos años nos ha gobernado la provincia de Buenos Aires, en ese momento la nació. Fue un golpe silencioso entre empresarios, políticos y partidos políticos que hoy se rajan las vestiduras reclamando cuestiones que nada tienen que ver con la democracia. Con respecto a los presos políticos, queremos dejar bien en claro que de presos políticos no existe porque es una república y una democracia. Quizás estén presos por delitos o por presuntos delitos que han cometido. En ningún momento escuché en homenaje en este recinto a ese preso, a ese militante radical por el cual quien se dice que está como presa política en Jujuy fue muerto en manos de esas bandas. Así que acá en la República Argentina no hay ningún preso político. La justicia deberá actuar y nosotros somos muy respetuosos por lo que la ley nos debe decir. Gracias, señor presidente. Consejo Calbergues. Gracias, señor presidente. Este bloque adhiere al homenaje planteado por el bloque oficial. ¿Aconsejado Jorge Mas? Yo creo que también adhiri más. A ver. Sí. Bueno. Bueno. Tenemos un problema con el sonido. Vamos a ver tres minutos hasta que solucionemos. Bueno. 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 Hola. 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 ¿Está bien? Anopen. Anopen. Hola. Que viene. Ahora, al final, vamos a entrar en el tronco. Y está el notebook ahí en la valla. Mucha cumbia, pero poco audio. Se le fueron las energías de la semana. Hola, hola. Bien, continuamos, consejero Mar. Sí, gracias, señor presidente. Sí, adherimos a los conceptos vertiguos por los consejales que han presidido en la palabra. Bueno, muy bien. Esta presidencia, por supuesto, adhiere a los homenajes manifestados a través de la presidenta del Bloque Frente para la Victoria Pejor. Vamos a poner a consideración del cuerpo. Las actas, en el apartado 1 del comunicado de presidencia, actas de sesiones. Punto 1 es el acta número 504 barra 16 de fecha 12 de octubre de 2016, acta número 505 barra 16 de fecha 26 de octubre de 2016, acta número 506 barra 16 de fecha 9 de noviembre de 2016, y acta número 507 barra 16 de fecha 23 de noviembre de 2016, que fue la que corresponde a la última sesión que hemos celebrado. Felicitaciones a nuestros empleados administrativos. Pongo a consideración del cuerpo las actas que acabo de leer. ¿Consejal Ron? Aprobada. ¿Consejal Pérez? Aprobada. ¿Consejal Berge? Aprobada. ¿Consejal Mas? Aprobada. Aprobada por unanimidad. Vamos al apartado de notas oficiales. Voy a poner de manifiesto lo que acordamos en labor deliberativa. Vamos a dar tratamiento en conjunto desde los puntos 3 hasta el punto 25. Son todos de toma de conocimiento. Con lectura de los puntos 16, 17, 20, 23 y 24. Si los concejales están de acuerdo, lo pongo a consideración para dar tratamiento en conjunto de todos. ¿Consejal Ron? Sí, se aprueba el tratamiento en conjunto de los puntos 3 hasta el 25, con lectura de los puntos de 16, 17, 20, 23 y 24. Perfecto. ¿Consejal Pérez? Aprobamos lo acordado en reunión deliberativa. ¿Consejal Berge? Aprobamos el tratamiento. ¿Consejal? Bien. ¿Consejal Mas? Aprobamos el tratado. Bueno, vamos a dar tratamiento en conjunto. Punto 3. Leo todas las cárceles, después hacemos las lecturas correspondientes. Punto 3. Expediente número 4085-21.020-H-2014, ordenanza número 97-14, ordenando al tránsito vehicular en las calles colectoras de los accesos Kirchner y Güemes. Punto 4. Expediente número 4085-25.967-H-2016, HCD Carlos Cazares, envía resolución número 23-16, referente a modificaciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo 92. Punto 5. Secretaría de Salud, envía resultado de análisis de agua de red del mes de noviembre de 2016. Punto 6. Expediente número 4085-25.957-H-2016, Presidencia del HCD, resolución número 70-16, adhiriendo al anteproyecto de ley que establece el derecho a la alimentación de niños y adolescentes. Punto 7. Expediente número 4085-24.938-H-2016, bloque frente para la victoria PJ, proyecto de ordenanza imponiendo al nombre de Bicentenario de la Independencia a la Plaza Soleta ubicada en las calles, NAHON, Manuel Trejo y Deán Funes. Punto 8. Expediente número 4085-26.057-H-2016, bloque frente para la victoria PJ, proyecto de resolución expresando beneprácido al proyecto de ley que instituye el día 15 de noviembre como Día Nacional de la Mentira. Punto 9. Expediente número 4085-26.059-H-2016, bloque frente para la victoria PJ, proyecto de resolución expresando su rechazo a toda posible modificación del régimen jubilatorio del IPS, Instituto de Previsión Social. Punto 10. Expediente número 4085-26.058-H-2016, bloque frente para la victoria PJ, proyecto de resolución declarando interés legislativo a la educación cooperativa. Punto 11. Expediente número 4085-26.646-H-2016, bloque frente para la victoria PJ, proyecto de resolución repudiando la violenta agresión de barras de UOCRA a concejales, empleados y vecinos de Florencio Varela. Punto 12. Expediente número 4085-26.047-H-2016, bloque frente para la victoria PJ, proyecto de resolución adhiriendo al proyecto de ley que repudia la violenta agresión de barras de UOCRA a concejales, empleados y vecinos de Florencio Varela. Punto 13. Expediente número 4085-26.048-H-2016, bloque frente para la victoria PJ, proyecto de resolución repudiando la amenaza de muerte recibida por la señora Eve de Bonafini. Punto 14. Expediente número 4085-25.772-C-2016, Contaduría Municipal solicita autorización de prórroga de presentación de presupuesto 2017, este expediente se encuentra en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Punto 15. Expediente número 4085-26.015-H-2016, bloque frente renovador 1, proyecto de comunicación solicitando información sobre posibilidad de traslado de región, idioma segunda con asiento en Pehuajó. Vamos a la lectura del punto 16. Expediente número 4085-24.671-H-2016, bloque frente renovador 1, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de la descentralización del trámite de expedición del carnet de conducir en las localidades del distrito. Tiene un informe. Antes de eso hay un informe. No, no, es la elevación entonces. Leemos la elevación del Departamento Ejecutivo. Pehuajó, 13 de diciembre de 2013, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, profesor José Francisco Deo, su despacho. Visto, se toma conocimiento de lo actuado mediante comunicación número 04-16, por ese honorable cuerpo. Asimismo, se informa que por expediente administrativo municipal número 4085-25.934-I-2016, este Departamento Ejecutivo Municipal ha realizado las gestiones pertinentes ante el señor Director Provincial del Registro Único de Infraestores de Tránsito, Luis Alejandro Salesi, cuya respuesta aún no hemos recepcionado. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad y le saludamos muy atentamente. Firman Daniel Pérez Vidalde, Secretario de Gobierno, Pablo Javier Sur, Intendente Municipal. Bien, continuamos. Punto 17, expediente número 4085-25.868-H-2016, Bloque Progresistas P. Guajó, Proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informes relacionados con auditorías técnicas y contables. Veo la elevación del Departamento Ejecutivo, visto, dirigido a esta Presidencia, visto y habiendo tomado conocimiento de la comunicación número 44-16, obrante a fojas 4 y 5 de las presentes actuaciones, elevamos las mismas a ese honorable cuerpo informando en relación a lo solicitado. En tal sentido, en el marco de lo dispuesto por el Decreto número 737-2016, de fecha 17 de agosto de 2016, que fuera convalidado por ordenanza número 36-16, se ha remitido nota, elevando copias de los citados actos administrativos, a distintos organismos nacionales y provinciales, que adjunta fotocopias de las mismas con su respectiva recepción. Asimismo, se han recibido respuestas de algunas reparticiones, cuya fotocopia se adjunta para conocimiento. A la fecha, ningún organismo notificado ha dispuesto auditoría. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad, para saludarle muy atentamente, firma Daniel Pedro Guibelalde, Secretario de Gobierno, y Pablo Javier Zurro, Intendente Municipal. Y podemos informar al cuerpo y a la prensa que se han enviado al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, doctor Rogelio Frigerio, esto fue con fecha 14 de octubre, a la Ministra de Relaciones Exteriores y Cultos, Susana Mabel Malcorra, con la misma fecha, al Ministro de Defensa de la Nación, ingeniero Julio César Martínez, al Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, al Ministro de Producción de la Nación, doctor Francisco Cabrera, al Ministro de Agroindustria, Ricardo Burzayle, al Ministro de Turismo, licenciado Gustavo Santos, todos funcionarios de Nación, Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, Ministro de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Burlitz, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Jorge Triaca, Ministro de Desarrollo Social, doctora Carolina Stanley, Ministro de Salud, doctor Jorge Daniel Lemus, Ministro de Educación y Deportes, Esteban José Burlitz, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Lino Barañao, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Rabino Sergio Bergman, Ministro de Modernización de la Nación, doctor Andrés Ibarra, Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, Ministro de Comunicación de la Nación, doctor Oscar Aguad, al señor Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete de Ministro de la Nación Argentina, licenciado Marcos Peña, al Síndico General de la Nación, Ignacio M. Rial, al señor Presidente de Colegios de Auditores, Oscar Lamberto, de la Nación, al señor Contador General de la Nación, contador César Duro, al Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Emilio Monzó, al Ministro de Cultura, Hernán Lombardi, en la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Social, doctor Santiago López Medrano, Ministro de Economía de la Provincia, licenciado Hernán Lacunza, Ministro de Gobierno de la Provincia, doctor Federico Zalvay, Ministro de Infraestructura, licenciado Edgardo Cenzón, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, doctora Zulma Ortiz, Ministro de Seguridad, doctor Cristian Ritondo, Ministro de Justicia, doctor Gustavo Ferrari, Ministro de Agroindustria, ingeniera, agrónoma, ingeniero, perdón, Leonardo Sarkis, Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, doctor Joaquín de la Torre, Ministerio de Trabajo, doctor Marcelo Eugenio Villegas, director general de Cultura y Educación, doctor Alejandro Finochiaro, señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, licenciada María Eugenia Vidal, señor Presidente, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo Grimberg, ministro de Coordinación y Gestión Pública, licenciado Roberto Gigante, y hemos recibido contestación del contador general de la Nación, en nota dirigida al señor Intendente Municipal, doctor César Sergio Duro, hemos recibido también de Sandro Nacke-Vecius, jefe de sucursal de Casa de Gobierno, dirigida al Intendente Municipal, también, esta está sin firma, proviene de... bueno... no tiene firma. Esta Oscar Santiago Lamberto, presidente de la Auditoría General de la Nación, también se dirigió a la Nación, Gonzalo Enrique Rivas, de la Gerencia de Control de Transparencia de Fondos Nacionales, también contestaron, también de la misma repartición, Heriberto Martínez Odone, y la elevación del Departamento Ejecutivo. Bien, esta es la información que podemos dar con respecto a este expediente. Continúo. Punto 18, expediente número 4085, unión 26.056, barra A, que barra 2016. Bloque Cambiemos, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, la adhesión a la declaración de desastre agropecuario provincial y nacional, para la exención de pagos de impuestos nacionales y provinciales. Punto 19, expediente número 4085, unión 23.116, barra A, que barra 2015. Bloque Frente Progresista Cívico y Social, UCR, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, informes referentes al quinto festival P.U.A. Rock. Punto 20, expediente número 4085, guión 23.270, barra A, que barra 2015. Bloque Frente Renovador, proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, la posibilidad de implementar el sistema de botón antipánico fijo, este vamos a dar lectura al punto 20, al informe que emana de la Secretaría de Seguridad. en la comuna. Walter Peña. Municipalidad de Pehuajó, área de seguridad en sectoría, 24 de octubre de 2016. Habiendo ese hallado, traspapelado el presente expediente, y por así haberlo solicitado, mesa general de entradas, se remite el mismo, haciendo constar de acuerdo a lo solicitado, que en reiteradas oportunidades, se ha hablado con empresas, que ofrecen el botón de pánico, como así también con la sociedad de comercio de este medio, a quien se les ofreció, que ellos se hicieran cargo de la venta, y o distribución de los equipos, dado que a nuestro entender, de acuerdo al tipo de ilícito, que se comete, en esta ciudad, no presta el servicio adecuado. Con relación a política de género, que es donde los medios de comunicación, hacen mayor referencia, al uso del botón de pánico, no se condice la cantidad, de unidades mínimas, que ofrecen las empresas, con las necesidades que se requieren, más aún teniendo en cuenta, que el tiempo de respuesta, que se le da a este tipo de llamada, a través de la línea de emergencia 911, es muy inferior a los cinco minutos, que se establecen por protocolo. Dado ello, considero por el momento, que la contratación de este tipo de servicios, representaría un gasto, que no se condice con la realidad, delictual de esta ciudad. Con lo informado, el EBCA despacho, pedido paso por mesa de entrada, firma el asesor de seguridad municipal, Walter Daniel Pellie. Bien, continuamos. Vamos al punto 21, expediente número 4085-23396, barra H, barra 2015, bloque frente renovador, proyecto de ordenanza, adhiriendo a la ley provincial 14.547, referente al régimen de vehículos, que se encuentran en los depósitos municipales, por diversas causas. Punto 22, expediente número 4085, barra H, barra 2016, bloque frente renovador 1, proyecto de comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, los controles necesarios, sobre cumplimiento a la ordenanza 21, barra 04, que regula la circulación y estacionamientos de camiones. Punto 23, expediente número 4085, 5-25.681, barra H, barra 2016, bloque frente renovador 1, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, informe sobre agua envasada en bidones. aquí hay un informe de la Secretaría de Salud, que le damos después. Rebojó 7 de noviembre de 2016. Visto, vuelva el señor Intendente Municipal, informándose sobre lo autodocor correspondiente a la comunicación número 36, barra 16, expediente 4085, guión 4.694, barra H, barra 2016, en el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, realice las verificaciones, para habilitación de la comercialización y distribución, de agua envasada en el distrito de Peboajó. A partir del año 1976, existe el laboratorio zonal cuya función es el control bromatológico de alimento y agua de consumo. En la década del 80, y por los datos que comenzaban a surgir, se comenzó a intensificar el control de agua, especialmente el control de acélico. Años posteriores, y con el auge de la venta de aguas envasadas, se incorpora como mitología sistemática a la toma de muestras de estos productos, realizándose controles de calidad, como el registro de producto. Entrando en vigencia la ley 13.230, este laboratorio, como todos los exigentes de este tipo de la provincia de Buenos Aires, debió recategorizarse y convenir adaptaciones. Dado ello, es que se puede aplicar el Código Alimentario Argentino, llevando a cabo la tarea de fiscalización y control vigente. Existen diferentes marcas de aguas envasadas que se comercializan entre ellas. Aguabá, Softwater, Surutusa, Manantiales, Nestlé, Conejito, La Martina, Cerro Nevado, Ives, Villa del Sur, Móvil, Argen Water, Pampa Agua, Nuestra Patagonia, Jubají, Vía por ciento, Gagliano, Acuamar, Chacra, y Berni. Firma el Secretario de Salud, doctor José María Pichetto. Vamos al punto veinticuatro, expediente número cuarenta ochenta y cinco, guión veinticinco mil cuatro setenta y seis, barra H, barra dos mil dieciséis, bloque frente renovador una, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, la liquidación de bonos, YPS Plus, para destinar los fondos, a la obra del centro oncológico. Damos lectura, al informe de contaduría municipal. Pehuajó, el seis de noviembre de dos mil dieciséis, tomando conocimiento del requerimiento en las presentes actuaciones, la contaduría municipal informa que el veinte de diciembre de dos mil trece, el municipio de Pehuajó adquirió obligaciones negociables, clase veintisiete, por parte de YPS Sociedad Anónima, por un importe de pesos dos millones ciento cuarenta y un mil ciento noventa y nueve con noventa y un centavos. Las citadas obligaciones negociables fueron liquidadas el veintitrés de diciembre de dos mil catorce, en la suma de pesos dos millones doscientos veinticinco mil novecientos trece. Ambas operaciones se efectuaron mediante débito y crédito en la cuenta corriente número veinticinco mil ciento setenta y tres barra seis del municipio en el Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal Pehuajó. Los intereses originados por el rendimiento de las obligaciones negociables citadas precedentemente fueron registradas en la suma dieciséis punto dos punto cero dos punto cero dos. Intereses, bonos. Paso a Secretaría de Hacienda, Oficina de Contaduría, firma el contador municipal Pedro Eugenio Orná. Vamos al último punto del apartado de notas oficiales, punto veinticinco, expediente número cuarenta ochenta y cinco guión veintiséis mil cero cincuenta y uno barra H barra dos mil dieciséis, proyecto de resolución solicitando al Congreso de la Nación destenalizar la siembra, cultivo y la producción del cannabis para la investigación científica y uso medicinal. Si algún concejal desea hacer alguna locución sobre los expedientes que acabamos de leer, si no pongo a consideración, tal cual lo establecimos en labor deliberativa, la toma de conocimiento en conjunto de todos ellos. Consejal Videla. Gracias, señor presidente. Hacer mención únicamente al punto número diecisiete de los cuales hemos tratado, donde es un informe, un pedido de informe de la solicitud del Bloque Centro Progresista, donde pide que se envíe toda la documentación respecto a la auditoría pedida por el Intendente Municipal en su momento al Gobierno Nacional para demostrar la transparencia que está sobrevado a este Gobierno Nacional. Seguimos esperando todavía tanto el Departamento Ejecutivo, este cuerpo, como todos los vecinos de Pehuajó, que se realicen las auditorías para poder para poder recibir así los fondos que faltan para finalizar las obras de todos los Pehuajentos, porque las obras, como bien lo dice el Intendente, no son de él, sino que es al beneficio de todos los Pehuajentos. Así que seguimos esperando que se realicen las auditorías para poder continuar con las obras que tanto esperan todos los Pehuajentos. Nada más. Consejal Pérez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por supuesto que estamos esperando las auditorías, pero sabemos que son cuestiones que cortinas de humo para poder, cuando se magnifica tanto la cuestión, conclusión no se quiere investigar nada. En definitiva, este cuerpo, los concejales, en nuestra función de Contralor, deberíamos ser los primeros de poder tener acceso a los expedientes a través de los cuales hicieron las obras que se señalan y que todavía no están incompletas. deberíamos empezar por la casa y después queremos que vengan otras cuestiones más amplias y más serias, porque nosotros estamos aptos y estamos preparados para poder llevar cualquier auditoría y cualquier control respecto de qué se presupuestó, qué se gastó y cómo se gastó y qué falta gastar. Lo hemos dicho hasta el atasgo, pero bueno, de hecho, nosotros habíamos acompañado la decisión de hacer ese pedido. pero bueno, seguramente van a llegar. Podríamos empezar por casa y mostrar con la transparencia que tanto reclamamos porque creemos que la República y nosotros los peguagentes nos merecemos saber cada una de las cuestiones que pedimos. Bueno, esperemos empezar por casa. Gracias, señor presidente. ¿Concejal Ron? Gracias, señor presidente. Parece que la palabra transparencia tiene diferentes acepciones, depende de quién las diga. Pero también recordar que fue el mismo presidente de la Nación, Mauricio Macri, ni bien asumió que expresó públicamente que iba a auditar todos los municipios y en función de esas auditorías se iban a continuar las obras. Nada más, señor presidente. Bien, si no hay más uso de la palabra pongo a consideración del cuerpo entonces la toma de conocimiento de los puntos correspondientes desde el 3 hasta el 25 del orden del día. ¿Concejal Ron? Se aprueba. ¿Concejal Pérez? Tomamos conocimiento. ¿Concejal Bergui? Tomamos conocimiento. ¿Concejal Más? Tomamos conocimiento. Muy bien, se toma conocimiento por unanimidad, no tenemos notas particulares para tratar vamos a los proyectos de bloques políticos punto 26 expediente HCD número cuatro mil setecientos treinta y siete barra dieciséis bloque cambiemos proyecto de comunicación solicitando acciones en relación al virus HIV SIDA este estudiante se encuentra en la comisión de calidad de vida y salud le ofrezco la palabra al bloque autor si desea sustentar. Gracias señor presidente si era un proyecto de comunicación tal como lo señala el extracto a través del cual solicitamos que accione a través del departamento ejecutivo a través del área que corresponda la posibilidad de que todos los pego agentes podamos hacernos formos sus propios el análisis para poder determinar la presencia en nuestro cuerpo de este virus sabemos que al tener información la mejor manera de poder combatir y presentarnos ante una sociedad cada vez mejores y más sanas es a través de la prevención y del conocimiento entonces nosotros ya lo que pedíamos lo dejamos para mejor tratamiento en la comisión de calidad de vida y salud y hemos acordado que para el 28 para la próxima jornada de este honor darle cuerpo o para más adelante para poder hacer las averiguaciones y los encuentros necesarios para saber si es posible este pedido lo trataremos más adelante así que queda en esta comisión nada más señor presidente muchas gracias de nada aconsejable el resto de los proyectos presentados fueron tirados a las comisiones correspondientes los cuales han tenido dictamen que pasaremos a leer ahora en el tratamiento de los mismos vamos al apartado 3 dictámenes de comisión comisión de legislación general punto 27 expediente hcd número 4739 barra 16 bloque frente para la victoria PJ proyecto de resolución expresando beneplácito por reforma del impuesto a las ganancias damos lectura por secretaría al único dictamen que tenemos los trabajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha habiendo analizado el expediente de referencia presentan el siguiente proyecto de resolución visto el dictamen de reforma del impuesto a las ganancias del frente para la victoria con modificaciones consensuadas entre distintos bloques de la oposición que fue aprobado en la cámara baja por 140 votos afirmativos contra 86 negativos y 7 abstenciones y considerando que durante la campaña electoral de 2015 el actual oficialismo había prometido eliminar el impuesto a las ganancias promesa que no solamente no cumplió sino que además complicó al presentar un decreto que ni siquiera actualizaba el mínimo no imponible provocando que mayor cantidad de trabajadores tributen por el impuesto la propuesta acordada por los distintos bloques de la oposición y a partir del dictamen de minoría presentado por el frente para la victoria contribuye a reparar los prejuicios producidos por el decreto emitido por el presidente Macri que duplicó la cantidad de personas que tributan ganancias que la iniciativa de la oposición prevé elevar el mínimo no imponible en torno al 40% partiendo de un piso de 33.500 pesos ingreso bruto para solteros y 44.000 pesos para casados con dos hijos piso que al igual que las deducciones se actualizará todos los años siguiendo el criterio de que solo pague el 10% de los asalariados que más gana que se excluye del impuesto el medio guinaldo horas extras y bonos por productividad y a los jubilados que ganan hasta 60.000 pesos mensuales pudiéndose deducir alquileres y viáticos y asimismo se modifican las escalas para evitar distorsiones y se actualizarán automáticamente utilizando como criterio la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables el proyecto que tuvo media sanción ratifica las deducciones por hijos con yugues y personas con capacidades diferentes a cargo que la iniciativa del oficialismo quería reducir que se mejoran las deducciones por créditos hipotecarios a partir de un sentido redistributivo estableciendo una línea divisoria entre las escalas más altas y la más baja a fin de que las deducciones de la primera resulten menores que el proyecto votado demuestra suma prudencia y responsabilidad al establecer mecanismos para compensar el costo fiscal por la reducción de la recaudación impositiva el costo fiscal mencionado se compensará a través de la restitución de las retenciones del 5% a la minería que Macri había eliminado y de un impuesto del 10% a los tragamonedas y del 7,5% a las apuestas online que la preocupación sobre el costo fiscal de este proyecto sostenida por el oficialismo a posterior de la media sanción no resulta coherente con el paquete de medidas económicas implementadas hasta el momento que resistieron notablemente la capacidad recaudatoria del Estado al transferir ingresos y eliminar impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad que asimismo el proyecto dispone que los nuevos magistrados tengan impuestos a la ganancia recordando que depende de la Corte Suprema eliminar la justificada acordada que exima a los jueces en funciones de tributar este impuesto que a su vez se grabarán los plazos fijos que superen el 1.5 millón de pesos las ganancias con títulos públicos como la LEVAC las ganancias de dólar futuro y además se impondrá un impuesto a los inmuebles improductivos este proyecto refleja la coherencia de la posición del Frente para la Victoria de no eliminar el impuesto a las ganancias y bregar por la vigencia de un impuesto a los altos ingresos en pos de una justicia redistributiva que la aprobación de un proyecto integral de ganancias consensuado por parte de los distintos bloques de la oposición es una muestra de la voluntad de elegir en beneficio de los trabajadores por lo expuesto el Honorable Consejo Deliberante de Teobajó propone para su tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de resolución artículo primero el Honorable Consejo Deliberante de Teobajó expresa su beneplácito por la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del dictamen de reforma del impuesto a las ganancias del Frente para la Victoria con modificaciones consensuadas entre distintos bloques de la oposición artículo segundo solicítase a los honorables Consejos Deliberantes de los distintos vecinos que se espidan en igual sentido artículo tercero remita se copia a la Cámara de Diputados de la Nación para su conocimiento artículo cuarto de forma firman los concejales Diego Videla Matías Rodríguez y Rosa Rons Muy bien a consideración del cuerpo entonces el único dictamen que se ha elaborado para este expediente tiene la palabra el concejal Diego Videla Gracias señor presidente de nuevo voy a escuchar un audio muy cortito 13 segundos El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo en mi gobierno los trabajadores lo van a pagar en cuanto a la ganancia ese es mi compromiso vamos Mauricio Matías presidente de la Nación cambiemos un asiento de México Ese era el spot de campaña de Mauricio Macri en el 2015 spot con el cual seguramente captó muchos votos porque uno de los uno de los principales ejes de campaña de Mauricio Macri además la alegría de los globos y la revolución que todavía la seguimos esperando fue el que más captó votos dentro de la población una mentira más como todas las que vivimos durante este año y 10 días de gobierno de la actual gestión lamentablemente hoy tenemos que presentar un proyecto un beneplástico de una mentira digamos este este proyecto surge por un dictamen del Frente Paragamí de Victoria donde en consenso con 13 bloques de la oposición en la Cámara de Diputados algunos bloques los cuales ayudó durante todo este año el gobierno a sostener y a sancionar leyes todas en contra del pueblo como el pago a los fondos buitres como algunos concretos también debemos recordar como la erogación de la ley de medio la venta de los fondos de garantías de la ANSED todas esas mentiras que tuvimos que soportar en la campaña en la campaña del miedo que ellos decían están se ven en este en este año que realmente no era una campaña del miedo nos quedamos cortos con la campaña del miedo era una campaña del terror el tren fantasma que gobierna hoy la Argentina nos está llevando nuevamente a la tierra nos está llevando a lo peor que ha pasado en la Argentina por eso nosotros presentamos el proyecto en beneplástico a este dictamen que realizó el Frente Paragamí como decía con anteriormente con 13 bloques de la oposición donde quieren subir el mínimo no imponible a 33.500 pesos para solteros y 44.000 para los casados con hijos que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados a la hora de tratar los mencionadores el presidente Macri amenazó extorsionó a los gobernadores diciéndoles que si lo aprobaban iba a haber obras para las provincias por lo cual todavía en el Senado no se ha podido tratar lamentamos a todos aquellos los acompañamos los tratamos de contener todos aquellos que crecieron en Mauricio Macri pero tenemos que demostrar dicen que los beneplásticos que los repudios no ayudan no sirven sí que ayudan porque tenemos que visualizar todas las mentiras que el gobierno viene sosteniendo con la con la protección mediática que tienen entonces por eso señor presidente es el proyecto en beneplástico de este de este dictamen de minoría de Frente para la Victoria con nosotros los bloques políticos que acompañaron donde donde quieren subir al mínimo no imponible a las ganancias no solamente eso me estaba olvidando sino que además de decir que iba a sacar impuesta a ganancias no solo que no lo sacó como bien dice el dictamen sino que a través de un decreto porque por el Congreso tampoco pasó a través de un decreto no modificó el mínimo no imponible haciendo que 500.000 personas más trabajadores más paguen impuesta a las ganancias nada más señor presidente solicito la aprobación del dictamen hay moción entonces de aprobación del dictamen tiene la palabra concesal B. Carvarela gracias señor presidente nosotros en este bloque vamos a rechazar el dictamen de mayoría pero vamos a rechazar con ocasión objetiva y básica se está celebrando se está proponiendo en este bloque tratar el beneplácito de un proyecto que hoy no existe de un dictamen que los mismos redactores salieron hace una semana a decir que se habían equivocado en las cuentas el mismo ministro ex ministro de economía advirtió que el proceso estaba mal entonces quedó trunco con lo cual este consejo deliberante además no solo no puede estar hoy tratando un proyecto por un beneplácito por un proyecto que la cámara de diputados que no existe sino que además tenemos que empezar a entender porque a veces parece que ignoráramos el proceso de sanción de las leyes en este país recomiendo leer el artículo el capítulo del poder legislativo de la constitución nacional para poder alegrarnos cuando las cosas sean un hecho concreto hoy en día el dictamen quedó trunco por los mismos autores del dictamen hoy en día se reconoce que lo que se propuso estaba mal hecho entonces nosotros en Pehuajo tenemos que honrar lo que nuestros vecinos aportan para cobrar nuestro sueldo y honrar nuestras bancas tratando propuestas que nos alegren porque podemos mejorarle la vida a los pehuajenses lo que sucede en el Congreso Nacional cuando sea un hecho no se excede porque no está en nosotros legislar sobre ese tema nosotros nos debemos a los vecinos de Pehuajó les debemos nuestras horas nuestra cabeza nuestro conocimiento incluso deberíamos pedir perdón por nuestra ignorancia porque celebrar hechos que no existen es seguir mirando de una manera distorsionada la realidad hoy en este mismo momento el Senado de la Nación está reunido para tratar sobre un nuevo proyecto en conjunto con todos los legisladores con todos los bloques ese mismo Congreso hoy está reunido con todos los espacios políticos a través del diálogo incluido los bloques de Cambiemos para generar un nuevo proyecto de ganancias que nos ayunen a todos a reconstruir el país que nos dejaron en ruina y que durante 12 años el Frente para la Historia que gobernó nuestro país no movió una coma del impuesto a la ganancia entonces los beneplásticos hagámoslo cuando los hechos sean concretos los beneplásticos hagámoslo cuando un vecino de Pehuajó se alegre por lo que hacemos nosotros en Pehuajó lo que haga el Congreso Nacional no se excede empecemos a estudiar la Constitución Nacional así que nosotros vamos a rechazar porque lo que el bloque que propone alegrarse no existe como tantas otras cosas que le hicieron en esta realidad gracias señor presidente consejero Castiglia tiene la palabra si muchas gracias señor presidente no voy a hacer uso de mi conocimiento sobre el tema para para no ser tan técnica esta este pequeño debate solo quiero decir algunas cosas nada más el impuesto a la ganancia es la cuarta categoría que es lo que están tratando hoy en día es un impuesto que grava la renta personal y es muy cierto lo que dijo el vocero del frente a la victoria en campaña el gobierno prometió algo que no cumplió es decir sacar el impuesto a la ganancia pero también es muy cierto que quien lo puso en esta situación fue el propio Frente para la Victoria después de 12 años de gobierno ha logrado que un impuesto que era progresivo por naturaleza esto es cobrarle a los que más tienen se convierta en regresivo cobrarle casi a cualquiera el Frente para la Victoria ha logrado durante 12 años que gente que ni sabía que era el impuesto a la ganancia estoy hablando de los docentes estoy hablando de los jubilados empiecen a buscar un contador para ver qué es lo que tenían que pagar y por qué le sacaban en plaza y no hubiera sido por la iniciativa del Frente Renovador seguramente estaríamos todavía navegando en las aguas de no cumplimos con lo que prometimos en campaña y la otra parte que parece ser el otro extremo cuando estuvimos no lo hicimos y ahora no daban el plazito que alguien lo haga yo escuchaba atentamente los considerando y los visto y escuché por ahí hablar de la coherencia del Frente para la Victoria sobre el tema de se ha puesto por ley ahora que el aguinaldo no pague por ejemplo el impuesto a la ganancia y yo me pregunto nos estamos olvidando que hasta hace unos años dos días antes de cobrar el impuesto a la ganancia perdón el sueldo no complementario sacaba por decreto que ese la presidenta que ese aguinaldo no no tributaba ganancias digo bueno si era beneplácito por qué no se hizo antes no estoy defendiendo para nada un gobierno que prometió hacer algo que no hizo acá el único que prometió que los trabajadores no debían tributar impuesto a la ganancia fue el Frente Renovador y cumplió por lo menos forzó no como originalmente era la ley pero si forzó que ambos sectores extremos tuvieran de algún modo que acordar algo que a todas voces era totalmente injusto el impuesto a la ganancia para la cuarta categoría es para puestos gerenciales para gente que gana mucha plata y en los últimos años se ha convertido en que cualquier hijo de vecino repito docentes repito jubilados repito y repito pagaban impuesto a la ganancia así que gracias al Frente Renovador hemos logrado un acuerdo nosotros nosotros nos vamos a apoyar por una cuestión de coherencia hemos decidido abstenernos cada vez que haya un beneplácito un repudio en esto vamos a hacer lo mismo pero no quería dejar pasar que la oportunidad de estar hablando de lo que estamos hablando y de sacar y proteger a los trabajadores fue una idea del Frente Renovador nada más señor presidente Jorge Más tiene la palabra gracias señor presidente primero adelantar mi solicitud de abstenerme en el sistema de evaluación de varias oportunidades con social también de beneplácito sobre el puño porque son temas que nos asocian a los conces a la gente de Bosco pero quería traer a esta recinto algo que escuché el otro día en un medio de comunicación esos grandes pensadores que tenemos en nuestro país que decía que con este tema del impuesto a las ganancias hay un error semántico porque los sueldos con las jubilaciones no son ganancias son retribuciones es una cosa totalmente distinta ojalá quienes tienen la facultad de determinar que va a ocurrir y aquí en más con aquellos que hacen o hacemos este tipo de aportes logren la mejor fórmula para que todo el mundo se haga beneficiado y si tiene que hacer algún aporte sea el mínimo posible o que reitero una cosa es recibir una contribución por una tarea y otra cosa es recibir una ganancia por la venta de algún tipo de productos que son cosas totalmente distintas reitero mi atención con respecto a este tema señor presidente bien si no hay más alocución sobre el tema someto a votación tengo frente renovador se abstiene tengo la abstención manifiesta del frente renovador del bloque progresista y hay una solicitud de aprobación del dictamen y un rechazo someto a votación quienes estén por la aprobación del dictamen sirvanse levantar la mano ocho votos quienes estén por el rechazo sirvanse levantar la mano tres votos queda aprobado por mayoría sancionada de esta manera la resolución número ochenta y dos barra dieciséis vamos al punto veintiocho expediente HCD número cuatro mil setecientos treinta y ocho barra dieciséis bloque frente para la victoria PJ proyecto de resolución expresando preocupación por el probable traslado de región educativa quince con sede en nuestro distrito hay un solo dictamen damos lectura por secretaría los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de analizar el expediente de referencia decidieron presentar el siguiente proyecto de resolución visto la existencia en Pebojó de región educativa quince dependiente de la dirección general de cultura y educación y considerando que Pebojó es sede de región educativa desde la década del sesenta en este momento como jefatura regional de educación primaria que tuvo continuidad en el año mil novecientos ochenta y siete se divide la provincia en seis regiones con un inspector jefe por cada rama de enseñanza siendo Pebojó sede de la región educativa once que en mil novecientos noventa y dos se establecen cuarenta y ocho regiones a cargo de un inspector jefe cada una continuando Pebojó como sede de región educativa once que en mil novecientos noventa y tres se vuelve a la división en dieciséis regiones permaneciendo Pebojó como región once que enero de dos mil catorce perdón que enero de dos mil cuatro por resolución número seis mil diecisiete barra cero tres se implementa la regionalización vigente y organiza el territorio en veinticinco regiones educativas a cargo de un inspector jefe por cada rama de enseñanza la nueva conformación se sustenta en la consideración de características de la población superficie cantidad de servicios cantidad de matrícula ofertas educativas de educación superior universitaria y terciaria de gestión estatal y privada afinidades culturales educativas y secciones electorales que en ese marco normativo corresponde a Pebojó ser sede de región educativa 15 que se mantiene hasta la fecha y a partir de la nueva gestión a cargo se han realizado modificaciones en la organización de la sede en nuestro distrito que nos preocupan como representantes del pueblo de Pebojó que por primera vez en la historia de la región educativa tanto 11 como 15 se lleva adelante un proceso de descentralización estableciéndose una sede de región en la ciudad de Cibicoy con personal a cargo que en ese sentido se ha desestimado la figura de asesora pedagógica que se desempeñaba desde la nueva reforma y el área pedagógica tiene desarrollo en la ciudad de Cibicoy y poniéndose en rojo solo la labor administrativa que esta modificación en la sede de región educativa 15 por parte de la nueva escritora regional se traduce en menos días de atención por parte de la funcionaria en Pehuajó sede regional políticas públicas de ese tenor no llevan a pensar en una suerte de vaciamiento del organismo que Pehuajó en estos últimos años ha avanzado en la creación de diferentes organismos gubernamentales que le han jerarquizado en la región como la creación de un complejo judicial casa de justicia inversoría juzgado de familia dos nuevas fiscalías y juzgado federal entre otros por lo que la sola incertidumbre de la pérdida de la región educativa se traduce en un camino inverso al que estamos realizando por lo expuesto el bloque de concejales de frente para la victoria a partidos judicialistas propone para su tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de resolución artículo primero el honorado del consejo librante de Pehuajó se dirige a dirección general de cultura y educación señor Alejandro Pinochiaro a efecto de manifestar nuestra preocupación por el probable traslado de región educativa 15 con sede en nuestro distrito artículo segundo el honorable consejo librante de Pehuajó se dirige a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires a efecto de manifestar nuestra preocupación por el probable traslado de región educativa 15 con sede en nuestro distrito artículo tercero remita se coque de la presente resolución al intendente municipal de Pehuajó artículo cuarto de forma firmó a los concejales Diego Videla Macías Rodríguez Rosarrón y Federico Caribe a consideración del cuerpo concejal Diego Videla tiene la palabra para solicitar la aprobación del dictamen moción de aprobación del dictamen concejal Adriana Pérez gracias señor presidente por supuesto por supuesto que nosotros no vamos a acompañar el dictamen y pedimos que no se acompañe porque si estamos hablando de rumores y cuando se trata de rumores hay muchos también acá en Pehuajó respecto a las regiones en los posibles traslados de regiones no es tan fácil trasladar una región el consejo general de educación de la provincia de Buenos Aires debería autorizar en acuerdo con el gobernador a través de una ley que hace una sede operativa es decir cada jefe regional y eso es para explicarle al vecino tiene a cargo una serie de distritos en el caso de la región 15 con número arábigo no con números romanos en la región 15 tienen los distritos de Chilcoi Alberti Bragado 9 de Julio Cazares Pehuajó Hipólito Yrigoyen en todos los lugares tienen sedes o tienen oficinas operativas es función del jefe regional atender la demanda educativa de todos y cada uno de los distritos como hace una persona para estar en esos siete distritos al mismo tiempo en ningún lado está escrito que el jefe regional deba estar permanentemente en la cabecera del distrito en la cabecera de región perdón lo mismo sucede con el otro jefe regional que es de DIPRECEP que significa que es de gestión privada ese jefe de regional de gestión privada también debe circular y atender la demanda de todos los establecimientos y de todas las demandas educativas de la región 15 de gestión privada ahora en esto que la provincia bien pone de estar y hacer como hace una persona pensar físicamente en los siete distritos de de la región al mismo tiempo tiene que tener información y organizar su región de la manera de la mejor manera posible para tener datos operativos y ciertos ¿no será que molesta a algún sector los nudos que está llevando adelante esta gestión de la jefatura regional? ¿no será que habrá habido determinadas cuestiones y prácticas que no son las más adecuadas las más correctas concretamente? ¿no será que se están desenmarañando determinadas cuestiones que no eran las que estaban de acuerdo a la ley y entonces algún gremio alguna cuestión algún rumor porque acá si nos manizamos de rumor es que se pretende cambiar la jefatura regional la parte nominal es decir los jefes nosotros sabemos que son rumores hemos estado hablando con los referentes del consejo general de educación tanto gremiales como la parte política como la representante de Carlos Tejedor que responde al PJ frente a la victoria hemos estado hablando con las autoridades provinciales de hecho mi compañera ha viajado y ha estado en contacto con las distintas autoridades educativas y queremos dejar tranquilos al vecino de Tehuajó que son mentiras son sordos rumores y dentro de los rumores cabe preguntarnos si es una pregunta que uno se hace muy seriamente y la quiere compartir con el vecino no será que estas gestiones descentralizadas pero con gran asiento en Tehuajó presenten desenmarañar determinadas cuestiones que no estaban tan claras dicho esto nosotros vamos a dejar en claro que nunca vamos a permitir que la región 15 se cambie de CEDE pero tampoco vamos a ser cómplices de ninguna cuestión que tenga que ver con algún rumor o pretender desestabilizar la función de alguien dicho esto pretendemos que nos acompañen a la decisión de rechazo del dictamen de mayoría muchas gracias consejero albergues gracias señor presidente este bloque va a acompañar el dictamen de hecho lo hemos firmado nosotros en oportunidades anteriores también hemos presentado en el mismo sentido proyectos con el caso IOMA que apareció como un rumor pero cuando presentamos el proyecto autoridades de IOMA salieron a dar las explicaciones correspondientes explicaciones que nos tranquilizaron a todos en el mismo sentido creo que no está de más manifestar la preocupación a los funcionarios a cargo y los que toman decisión en estos climas y esperamos la respuesta tranquilizadora que tuvimos en oportunidades anteriores con otros organismos así que nosotros apoyamos eso necesitamos consejero Jorge Mas gracias señor presidente creo que también vamos a acompañar este proyecto de resolución que acaban en la lectura porque consideramos que a pesar de que sean rumores no estaría de más que oficialmente seamos informados de lo que está ocurriendo para tranquilidad de todos los vecinos de Pebojo bien no había si con su tal Ron tiene la palabra gracias señor presidente en primer lugar no nos llevamos por rumores porque nosotros estuvimos reunidos con el inspector EF y nos manifestó su modo de trabajar y fue lo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención y se lo manifestamos luego no me voy a hacer cargo de lo que dice la concejal de desenmarañar cosas porque la verdad que con el sistema educativo se tiene que ver con las inspectoras con los servicios educativos nosotros no tenemos nada que ver y con respecto a la manifestación que hizo de los gremios nosotros tampoco tenemos nada que ver con eso simplemente tuvimos reunidos con el inspector de jefe y de su manera de trabajar y se lo hicimos saber nosotros tuvimos nuestras tenemos nuestras ya sabemos que se debe legislar al respecto para cambiar una sede pero vamos a sostener este proyecto de resolución siempre en pos de defender lo que se ha conseguido para Tehuajó lo demás está la tarde de los días concejal Aguarón desea hacer uso de la palabra de la casa en el micrófono por favor gracias señor presidente yo quería agregar dos o tres palabras de lo anterior yo tengo muchísimos años y yo no quiero considerarme dentro de los que ignoran cosas en las cuales están trabajando creo que mis compañeros tampoco si se han sentado a hacer proyectos es porque lo tenían realizado y tenían fundamentado sino como van a hacer una cosa que se ignora y respecto a lo de educación también yo trabajé muchísimos años en la secretatura de educación he pasado cuando se cambió que leía el señor secretario a otras regiones y venía de un día para otro a la noticia y muchas veces se dejaban las áreas las que había de iniciar todas las ramas y se volvía la única si se dieron dos o tres veces eso pero que Guajó jamás dejó de ser sede de la secretatura es decir la sede no se levantó nunca y respecto a lo que escuché de que era necesario que también lo explicaba la señora inspectora jefe en los años que yo trabajé y tengo compañeras que han trabajado trabajado el inspector jefe de cada rama o también el único con una secretaria y con una auxiliar administrativa no había una unidad operativa y yo no creo que se haya trabajado mal refiriéndome específicamente al nivel inicial de tres o cuatro jardines en todos los años se crearon hasta el día de hoy la cantidad que hay 17 18 jardines quiero creer que se manejaba bien el inspector jefe el inspector jefe distribuía la tarea la secretaria la auxiliar administrativa tomaba era la que llamaba a las distintas secretarías de infección o hablaba con las inspectoras y después distribuía la información que ella tenía y se distribuía también el trabajo porque nosotros llevábamos de la inspectora jefe los lugares una agenda a donde estaba ir tal día y así se cumplía la inspectora jefe visitaba todos los distritos se reunían que yo no lo veo ahora con el primero que se reunía era con él que el señor intendente porque yo lo he hecho cuando estaba de inspectora lo primero era reunirme con el señor intendente del distrito sea del color político que fuera porque no se esperaba que fuera del mismo color político podía ser distinto pero es una cuestión de protocolo si un inspector jefe viene a un distrito o una inspectora de áreas tiene que presentarse al señor intendente es protocolar cómo va a estar trabajando en un lugar sin haberse presentado y también hay otras dependencias que también se recorrían es decir las unidades de policía iban a hablar hasta con el cura párrafo de la localidad y después con los vecinos recibían que había una inquietud de alguna que había pasado había sucedido algo recibían a las personas no solamente a los docentes así que me parece que si yo no creo como dijeron por ahí que respecto a qué habría pasado en la anterior yo no sé por qué no estaba pero yo no te puedo hablar sobre lo que trabajé yo y lo que di yo gracias señor presidente de nada concejal habiéndose expresado todos los bloques vamos a someter a votación quienes estén por la aprobación del proyecto si van a levantar la mano 13 votos quienes estén por el rechazo si van a levantar la mano 3 votos queda aprobado el dictamen por mayoría sancionada de esta manera resolución número 83 barra 16 vamos al punto 29 expediente HCD número 4740 barra 16 bloque frente para la victoria PJ proyecto de resolución repudiando la habilitación del ingreso de familiares de funcionarios públicos al blanqueo de capitales un solo dictamen damos lectura por secretaría los trabajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha habiendo analizado el expediente de referencia presentan el siguiente proyecto de resolución visto el decreto 1206 barra 16 reglamentario de la ley 27.260 por medio del cual se habilita el ingreso de parientes de funcionarios públicos al blanqueo de capitales y considerando que la ley 27.260 sanciona perdón sancionada a mitad de año asegura que no puede ingresar al blanqueo ningún funcionario del ámbito nacional provincial o municipal en los poderes legislativo ejecutivo y judicial como tampoco aquellos que hayan ocupado dichos cargos a partir del primero de enero de 2010 estén o no actualmente en funciones del artículo del artículo 83 de la mencionada ley explica que quedan excluidos de las disposiciones del título primero del libro segundo los cónyuges los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a al doble b del artículo 82 impidiendo que familiares de vínculo filial directo con funcionarios de cargos electivos pudieran ser beneficiados por esta ley que con posterioridad a la sanción de la mencionada ley el gobierno nacional agregó al artículo 21 del decreto reglamentario 895 barra 16 que imponía el carácter restrictivo y la exclusión de quienes hayan ocupado cargos de funcionarios públicos entre el primero de enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley el siguiente paso los sujetos comprendidos en el artículo 83 de la ley número 27.260 podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional dispuesta en el título primero del libro 2 de la ley exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados a su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en los incisos a al doble b del artículo 82 de la ley 27.260 hubieran asumido los respectivos cargos que la inclusión de este último párrafo implica que los cónyuges los padres y los hijos menores emancipados de los funcionarios podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional de sus bienes que se trata de una modificación que se contrapone a lo determinado por la ley votada en el Congreso atentando sustancialmente contra el espíritu de la norma que la modificación introducida por el Gobierno Nacional tiene el claro objetivo de salvaguardar intereses particulares de los familiares de los funcionarios del Gabinete que es estable superallar que al tratarse de bienes no declarados resulta imposible garantizar la fecha en que fueron adquiridos de modo que se trata de información altamente manipulable que no ofrece garantías sobre la posibilidad de que dichos bienes hayan sido adquiridos antes de asumir la función pública además no se explicitan los casos de aquellos funcionarios que tenían otra función pública distinta a la que tienen ahora y con este derecho el Presidente de la Nación excede sus atribuciones pasando por encima de la voluntad del Poder Legislativo y extralimitándose en el uso de las facultades que le atribuye la Constitución Nacional por lo expuesto el Honorable Consejo Deliberante de Guajó propone para su tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de resolución artículo primero repudia el decreto número 1206 barra 16 reglamentario de la ley 27.260 por medio del cual se habilita el ingreso de familiares de funcionarios públicos al blanqueo de capitales artículo segundo solicita sea a los honorables consejos deliberantes de los distritos vecinos que se pidan en igual sentido y artículo tercero de forma firma los concejales Diego Vila Matías Rodríguez Rosa Ron y Federico Verdi a consideración del cuerpo concejal Diego Vila tiene la palabra gracias señor presidente decreto perdón decreto hecho a medida de de papá Macri todos corruptos señor presidente en la semana también reportaron movimientos sospechosos en Alemania una fiscalía de Alemania a dos hermanos a Gianfranco y a Mariano Macri además de las cuentas offshore un decreto que viene a cambiar el espíritu de una ley que se votó en el congreso con la mayoría donde decía que los familiares no podían blanquear sus capitales con un decreto siempre el presidente borra de un plumazo todo y ahora lo permite para por supuesto para favorecer a sus familiares nada más los presidentes solicitamos la aprobación del dictamen y por supuesto repudiamos todos estos hechos que lleva adelante el señor presidente de la Nación moción de aprobación del dictamen tiene la palabra concejal B. Carvarejo Gracias señor presidente este bloque va a rechazar el dictamen porque como le dijimos anteriormente no le vamos a hacer gastar ni un minuto más al vecino ni de su tiempo ni de su plata tratando repudios ni meneplásticos de cosas que exceden a este consejo deliberante y que además en nada beneficia con acciones concretas este proyecto presentado a los vecinos de Pehuajó con lo cual no vamos a ahondar en el tema seguimos sin comprender o seguimos ignorando parece lo que es la constitución nacional y la interpretación de las leyes y tengo la sensación de que sigue con la visión distorsionada de la realidad y la mirada también distorsionada sobre el ejercicio de la república así que pido disculpas a los vecinos porque estamos en este momento tratando este tipo de proyectos que no mejoran la vida porque nosotros debemos hacer cosas y acciones productivas para que realmente en Pehuajó el vecino pueda vivir mejor muchísimas gracias señor presidente concejal vergués tiene la palabra gracias señor presidente si bien nuestro bloque tiene por costumbre en cuestiones de repudio y en el plástico abstenerse en este caso en particular le di mi apoyo al proyecto del bloque de frente para la victoria y no voy a entrar en argumentaciones sobre corrupción si corrupción no simplemente le di mi apoyo porque me parece una aberración jurídica que el mismo ejecutivo que envía un proyecto de ley al congreso para que sea tratado y aprobado días después modifica el resultado del tratamiento de ese proyecto en las distintas cámaras con un decreto sabido es que con un decreto no se puede modificar una ley un decreto de necesidad y urgencia no era la oportunidad de dictarlo porque el congreso estaba funcionando entonces creo que es una aberración jurídica absolutamente innecesaria yo creo que si creían que habían cometido algún error en la redacción de la norma que sometieron al congreso debían enviar otro proyecto para modificar la norma solamente respecto de este tema me voy a expresar porque ya le digo creo que es una aberración jurídica y debemos prestar atención en este tipo de cuestiones y no permitir que sigan ocurriendo alegremente consejal más bien hay dos posiciones entonces una por la aprobación del dictamen y otra por el rechazo quienes estén por la aprobación del dictamen sirvanse a levantar la mano 13 votos quienes estén por el rechazo sirvanse a levantar la mano 3 votos queda aprobado por mayoría sancionada de esta manera la resolución número 84 barra 16 vamos al punto 30 expediente número 4085 guión 26138 barra i barra 2016 intendente municipal referente a contrato de comodato con asociación que guajense del deporte motor predio la pastora un solo dictamen damos lectura por secretaría los abajo firmantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha habiendo analizado el expediente de referencia resuelve convalidar el contrato de comodato o préstamo de uso suscripto entre la municipalidad de Pehuajó y la asociación pehuajense del deporte motor firman los concejales Diego Videla Matías Rodríguez Rosa Ron Federico Vergues y felicita Bécar Varela a consideración del cuerpo tiene la palabra concejal Videla gracias señor presidente para solicitar la aprobación del dictamen de un contrato como dato entre la municipalidad de Pehuajó por 10 años con la asociación de fuerte motor de esta localidad bien moción de aprobación del dictamen concejal Bécar Varela aprobado concejal Bergues aprobado concejal más aprobado queda aprobado por unanimidad sancionada de esta manera la ordenanza número 63 barra 16 vamos al punto 31 expediente número 40 85 guión 26.085 barra i barra 2016 intendente municipal otorgando distinción de ciudadano ilustre del partido de Pehuajó al deportista Fernando Velázquez vamos a dar lectura al dictamen que ha elaborado la comisión de legislación general los trabajos firmantes concejales integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el expediente de referencia presentan el siguiente proyecto de ordenanza visto el decreto número 1143 barra 16 dictado por el departamento ejecutivo con fecha 2 de diciembre de 2016 otorgando la distinción de ciudadano ilustre del partido de Pehuajó a Fernando Velázquez y designando con su nombre al playón deportivo ubicado en la intersección de avenida José de San Martín y avenida José Gorofiada de la ciudad de Pehuajó y considerando que Fernando Velázquez es un distinguido deportista pehuajente reconocido en el ámbito del padre nacional e internacional es el único palista de la historia que ha logrado permanecer durante 14 años consecutivos como el número uno del mundo además logró ser el número uno más joven ya que con sólo 22 años logró este cometido que Fernando Velázquez es jugador profesional desde el año 1995 que entre sus logros deportivos se destaca junto a su pareja Juan Martín Díaz fueron los únicos en la historia que durante 13 años culminaron en lo más alto del ranking hasta su separación en el año 2015 y asimismo fue campeón mundial por pareja 2002-2004 y campeón mundial por selecciones 2002-2004 2006-2014 es el único jugador en la historia del Padel en conseguir 10 premios Olimpia de Plata la ardor más importante que se entrega a los deportistas de la Argentina que recientemente fue distinguido con el premio al liderazgo deportivo en la 68 gran gala del diario Mundo Deportivo de Barcelona donde compartió la sonda roja junto a Lionel Messi y otras leyendas perdón y otras tantas leyendas del deporte internacional que actualmente continúa su carrera deportiva al lado del brasileño Pablo Lima con quien se mantiene en la cima del podio internacional que además de ser un distinguido deportista realiza en forma permanente un valioso aporte de la comunidad reflejando sus virtudes humanas que demuestran reiteradamente en el ámbito social que con lo recogrado en su libro autobiográfico Esta es mi historia beneficia al taller protegido para herir el futuro de Pehuajó su ciudad natal a la escuela especial de Padel que lleva su nombre en la ciudad conherencia de San Carlos de Bolívar y a la fundación infantil Ronaldo McDonald de Barcelona donde reside actualmente El honorable Consejo de Liberante de Pehuajó en ejercicio de las facultades que le son propias sanciona con fuerza de ordenanza Artículo primero Convalídese el decreto número 1143 barra 16 dictado por el departamento ejecutivo con fecha 2 de diciembre de 2016 Artículo segundo De forma firman los concejales Diego Videla Matías Rodríguez Rosa Ross Federico Bergui y Felicitas B. Carvarela A consideración del cuerpo concejal Videla tiene la palabra para solicitar la aprobación del dictamen Moción de aprobación del dictamen concejal B. Carvarela Aprobado Concejal Bergui damos la aprobación creemos que es un merecido reconocimiento a un deportista de la ciudad de Pehuajó y que hace tantos años se encuentra en el nivel más alto del parque mundial Concejal Jorge Más Aprobado Queda aprobado por unanimidad del dictamen sancionada la ordenanza número 64 barra 16 Vamos al punto 32 expediente número 40 85 guión 17.013 barra R barra 2013 Rosacer Sociedad Anónima solicita adquirir lotes de terrenos ubicados en el agrupamiento industrial Pehuajó Un solo dictamen damos lectura por secretario Los abajos firmantes integrantes de la Comisión de Legislación General reunidos en el día de la fecha habiendo analizado el expediente de referencia resuelven autorizar a la Municipalidad de Pehuajó la compra del predio ubicado en el agrupamiento industrial a la empresa Rosacer Sociedad Anónima por no haber dado cumplimiento a la cláusula séptima del contrato de compra-venta suscripto con fecha 23 de julio de 2014 se firman los consesales Diego Videla Matías Rodríguez Roserón Federico Berguer y Felicitas de Carvarela A consideración del cuerpo tiene la palabra el concejal Diego Videla Gracias señor presidente debido al incumplimiento de la empresa que había adquirido en su momento el lote en el parque industrial habiéndose establecido los plazos reglamentarios habiendo dado una prórroga de seis meses también donde no pudo salir adelante con el incumplimiento del contrato solicitamos la aprobación del dictamen donde autorizamos al departamento ejecutivo a comprar por el mismo valor a la empresa el terreno en cuestión Muy bien moción de aprobación del dictamen concejal B. Carvarela Aprobado concejal Saratiegui Aprobado concejal Jorge Mas Aprobado Queda aprobado por unanimidad sancionada de esta manera la ordenanza número 65 barra 16 vamos al punto 33 expediente 4085 guión 2373 barra i barra 2005 intendente municipal contrato con correo argentino para prestación de servicios postales en Francisco Madero un solo dictamen damos lectura por secretaría los trabajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha y habiendo analizado el expediente de referencia deciden presentar el siguiente proyecto de ordenanza visto el expediente número 4085 guión 3.373 barra i barra 2005 iniciado por el intendente municipal y considerado la nota enviada por el departamento ejecutivo municipal obrante a foca 219 del expediente número 4085 guión 3.363 barra i barra 2005 mediante la cual solicita la convalidación de la arrenda al contrato de franquicia de unidad postal con la empresa Correa Argentina sociedad anónima obrante a foca 218 del presente expediente por todo ello el honorable consejo del librante del partido de Pehuajó en uso de las facultades y atribuciones que le son propias sanciona con fuerza de ordenanza artículo primero convalídese en todas sus partes la venta al contrato de franquicia de unidad postal con la empresa Correa Argentina sociedad anónima referente a la prestación de servicios postales en la localidad de Francisco Madero vigencia desde el 7 de septiembre de 2016 al 7 de septiembre de 2017 obrante a foca 218 del expediente número 4085 guión 3.373 barra i barra 2005 artículo segundo de forma firma los concejales Diego Viguela Matías Rodríguez Felicita Beca Varela Rosa Ron y Federico Beres A consideración del cuerpo tiene la palabra concejal Viguela para solicitar la aprobación Moción de aprobación del dictamen concejal Beca Varela Aprobado concejal Saratiegui Aprobado concejal Jorge más Aprobado Queda Aprobado por unanimidad sancionada la ordenanza número 66 barra 16 Vamos al punto 34 expediente número 85 guión 3.364 barra i barra 2005 Intendente municipal y considerando la nota enviada por el departamento ejecutivo municipal obrante a foca 204 del expediente número 40 85 guión 3.374 barra i barra 2005 mediante la cual solicita la convalidación de la venda al contrato de franquicia de unidad postal con la empresa Correa Argentino Sociedad Anónima obrante a foca 23 del presente expediente por todo ello el honorable consejo deliberante del partido de Pehuajó en uso de las facultades y atribuciones que le son propias sanciona con fuerza de ordenanza artículo primero convalide exceso a su parte la adenda al contrato de franquicia de unidad postal con la empresa Correa Argentino Sociedad Anónima referente a la prestación de servicios postales en la localidad de Magdala vigencia desde el 7 de septiembre de 2016 al 7 de septiembre de 2017 obrante a foca 203 del expediente número 4085 3.374 barra i barra 2005 artículo segundo de forma firman los concejales Matías Rodríguez Diego Viguela Rosarrón Federico Vergues y Felicitas B. Carvarela a consideración del cuerpo el dictamen elaborado por la comisión tiene la palabra concejal Diego Viguela para solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal B. Carvarela aprobado concejal Sarapiegui aprobado concejal Jorge Más aprobado queda aprobado por unanimidad sancionada de esta manera la ordenanza número 67 barra 16 vamos a dar lectura ahora tratamiento a los expedientes correspondiente al punto 35 el expediente es el número 4085 guión 25.111 barra S barra 2016 Secretaría de Salud adjunta a la ley 14.263 referente a reglamentación de establecimientos geriátricos y el expediente de este HCD número 4.692 barra 16 que es un proyecto del bloque Cambiemos proyecto de ordenanza regulando el funcionamiento de los establecimientos geriátricos privados tal cual establecimos en labor deliberativa damos tratamiento a ambos expedientes con un dictamen de la comisión de labor deliberativa que es la ordenanza que va a regular este tema que está compuesta de 57 artículos por lo tanto hemos decidido que los señores concejales que trabajaron sobre la misma expliquen los rasgos generales para no dar lectura al expediente porque no va a agarrar el chaqueño para el vecino a las 4 de la mañana así que le doy la palabra al concejal Diego Virela presidente de la comisión gracias señor presidente como bien decía el proyecto de ordenanza tiene 57 artículos es una necesidad que en el partido de Bajó faltaba legislar un tema que realmente nos preocupa a todos los bloques por eso lo hemos trabajado de forma conjunta y hemos consensuado un proyecto entre todos realmente importante para seguir avanzando en lo que respecta a la calidad de vida de los abuelos en Bajó un proyecto que busca reglamentar tanto en la calidad de la atención de los abuelos también en la infraestructura en la parte de inicia en la parte de la parte médica realmente un proyecto que hemos trabajado desde hace tiempo como decía anteriormente es algo que estaba pendiente en el partido así que muy contentos por darle un marco regulatorio a los geriátricos en Bajó y solicitamos la aprobación del dictamen de la comisión bien moción de aprobación entonces del dictamen concejal Andrea Luz tiene la palabra nada simplemente agregar que celebramos que cuando nos despojamos de egoísmos personales y caprichitos logramos tener buenas cosas para la gente de Pehuajó lo que siempre remarco es que nosotros estamos acá sentados para legislar en pos del bienestar del ciudadano del partido de Pehuajó y hoy lo hemos hecho y la verdad que es grato muy grato así que muchas gracias señor presidente de nada concejal 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 Berguet tiene la palabra gracias señor presidente respecto de este tema que es un tema muy importante y que para Pehuajó hasta el día de hoy era un problema cómo regular los geriátricos y básicamente cómo contener a todos los abuelos que viven en los geriátricos creemos que es un proyecto que suma es un proyecto que le permite a todos los establecimientos de este tipo que hoy están desarrollando su tarea en un plazo lógico que estuvimos trabajando que establecimos plazos escalonados para cuestiones de menor complejidad a mayor complejidad establecimos plazos de un año para lo que implica una complejidad mayor sobre todo económica donde va a haber que hacer reparaciones y demás decía creemos que es un proyecto que suma porque es una manera de ayudar también a todas las personas que se dedican a esta actividad a que estén lo más cerca posible y dentro de un año estén dentro de lo que dispone la ley provincial que es una ley que tiene la vara alta en cuanto a requisitos y en cuanto a controles y bueno creemos que es la mejor manera de trabajar todos los propietarios los concejales y la comunidad para llevar a una normalización de todos los hogares de ancianos que hoy ponen en Pehuajó y que son bien concejal Jorge Más gracias señor presidente como manifestaron a las concejales que me subieron la palabra fue un placer poder trabajar en conjunto de todos los concejales y que cada uno de nosotros podíamos hacer un aporte para mejorar esta problemática que no tenía una orientación vigente y cada uno hacía a su manera lo mejor que podía hoy va a tener un marco legal va a saber a tenerse que lo que puede hacer es lo que no puede hacer y cuándo es el plazo que tiene para actualizar y readecuarse a la situación pero también marca un camino hacia el futuro porque hay mucho interés de gente que quiere también comenzar a trabajar en este tipo de tareas ya que hay distintas cargas que se dictan en nuestro medio basando sobre la atención de personas mayores así que bueno también es un marco legal para aquellos que tengan la inquietud del futuro comenzar a trabajar en esta actividad puedan interiorizarse y comenzar a cumplir en tarde y ahora todos los requisitos gracias señor presidente concejal Ron tiene la palabra gracias señor presidente como usted bien dijo eran dos expedientes que estábamos trabajando en forma conjunta un expediente que tuvo que ver con un proyecto presentado por el bloque Cambiemos y un proyecto que venía del Ejecutivo y en eso yo quiero resaltar el trabajo que desarrollaron la Secretaría de Salud la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Obras Públicas en este luego consensuado y acabado proyecto de reglamentación de lo geriátrico realmente nos dieron el marco regulatorio propicio para que luego pudiéramos sumado los aportes gracias señor presidente bien habiendo unanimidad para la aprobación del dictamen queda aprobado por unanimidad sancionada de esta manera la ordenanza número 68 barra 16 vamos al punto 36 expediente ACCD número 4736 bloque de frente renovador una proyecto de comunicación solicitando al BEM censo sobre viviendas sociales hay un dictamen damos lectura por secretaria los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha habiendo analizado el expediente de referencia resuelve aprobar el artículo primero del proyecto de comunicación en el que se solicita al departamento ejecutivo municipal la realización de un censo sobre las viviendas sociales sin escrituración para constatar que los beneficiarios cumplan con todas las normativas en caso de no cumplirlas reacudicar dichas viviendas sociales en acto público firmamos los concejales Diego Videla Matías Rodríguez y Rosa Rom a consideración del cuerpo tiene la palabra concejal Diego Videla para solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Bécar Varela aprobado concejal Verguez aprobado concejal Jorge Más aprobado queda aprobado por unanimidad sancionada la comunicación número 64 barra 16 vamos a dar tratamiento en conjunto ahora los puntos 37 y 38 es el tema pirotecnia y se incorpora también un expediente que es el 4708 barra 16 veo las carátulas punto 37 expediente HCD número 4748 barra 16 bloque cambiemos proyecto de ordenanza declarando el distrito de Pehuajó libre de pirotecnia punto 38 expediente HCD número 4749 barra 16 bloque frente para la victoria PJ proyecto de ordenanza regulando la autorización de pirotecnia y se agrega el expediente número 4708 barra 16 que es SOPAP envía notas solicitando la prohibición de la pirotecnia sonora estamos en lectura primero al dictamen correspondiente a los puntos 37 y 38 los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el expediente de referencia resuelven presentar el siguiente proyecto de ordenanza visto la necesidad de declarar nuestro distrito libre de pirotecnia tanto en festivales eventos públicos y privados y considerando que los bienes jurídicos que se pretende proteger son la vida el medio ambiente y la salud todos ellos de reigambre constitucional y por encima de cualquier otra consideración que el uso de elementos de pirotecnia ya sea de fabricación legal como ilegal conllevó desde siempre un alto riesgo y peligro a la integridad física de las personas que la han manipulado indebidamente y a bienes propios y de terceros que es de vital importancia la prevención de cualquier acción que conlleve el riesgo de salud e integridad de personas sobre todo personas ancianas enfermos cardíacos personas con discapacidades cognitivas o neurológicas que no comprende la causa de explosiones tales como síndrome de Down Asperger autismo y otras que las mascotas principalmente los perros poseen una mayor sensibilidad auditiva por lo que la pirotecnia sonora les puede producir lesiones y trastornos que pueden derivar en un extravío de las mismas e incluso en accidentes de tránsito que el uso de los elementos pirotécnicos conlleva un alto riesgo para la integridad física de quienes las manipulan y de bienes habitualmente son manipulados por personas no capacitadas entre ellas menores de edad que en un alto porcentaje terminan siendo los más perjudicados en su integridad física sufriendo lesiones que pueden alcanzar extrema gravedad como quemaduras e incluso pérdida de miembros por todo lo expuesto el Honorable Consejo Deliberante de Pebajó propone la siguiente ordenanza artículo primero prohíba que en el partido de Pebajó la comercialización transporte distribución y fabricación uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora incluye los artefactos destinados a producir efectos sonoros mediante mecanismos de combustión o explosión como cohetes petardos bomba de estuendo fuego de artificios sonoros etc. artículo segundo considere ese artificio de pirotecnia o cohetería el destinado fundamentalmente a producir combustión o explosión efectos audibles elaborados con explosivos o sustancias similares estando incluido todos aquellos que se enciendan o acciones mediante el uso de la mecha por fricción o impacto artículo tercero exceptuese de la provisión del artículo número uno la venta controlada para industria salvataje señalizamiento alarma defensa agrícola artículo cuarto dispónese dispónese a través del departamento ejecutivo municipal y áreas pertinentes el desarrollo de una amplia campaña de información y concientización a los vecinos del partido de Trabajo sobre los alcances de la presente ordenanza artículo 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 quinto se exceptúa la realización de grandes espectáculos de fuego de artificio con efectos exclusivamente visuales destinados a entretenimiento de la comunidad o conmemoración de eventos especiales autorizados previamente por el departamento ejecutivo municipal siempre se deberá sujetar su uso a los controles que establezcan las normas superiores determine la reglamentación y cuenten con la aprobación previa de organismos de control y prevención de incendios artículo sexto toda regulación a la presente ordenanza será accionada de la siguiente manera uno comercialización fabricación y venta multas desde 250 unidades fijas segundo utilización de artificios de feriotecnia sin autorización del departamento ejecutivo desde 200 unidades fijas artículo séptimo el departamento deberá acordar con la comisión local para que ésta colabore con el control y vigilancia a los efectos que junto a los inspectores municipales efectivice lo dispuesto en la presente artículo octavo el incumplimiento de la presente ordenanza derivará en el correspondiente decomiso y destrucción de los elementos de pirotecnia por parte de las autoridades y la aplicación de sanciones a los infractores de multas establecidas en la presente artículo noveno deróguese en todas sus partes la ordenanza número 70 barra 99 artículo décimo se establece su entrada en vigencia a partir de su promulgación por el departamento ejecutivo municipal artículo décimo de forma firman los concejales Rosa Ron Diego Viguela Matías Rodríguez Federico Bergués y Felicitas Recarvarela damos lectura al dictamen del expediente que agregamos el 4.708 de la misma comisión iniciado por SOPAP envía nota solicitando la prohibición de la pirotecnia sonora los abajo firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos el día de la fecha luego de haber analizado el expediente de referencia informan que la presentación realizada por SOPAP no cumple con el procedimiento instaurado por la ordenanza 24 barra 15 dado que esta establece que para la presentación de notas particulares en el honorable consejo delegante de Pehuajó cuyo objeto sea crear reformar suspender o derogar una ordenanza institución o regla general debe estar acompañado con el aval del 1.5% del último padrón electoral manifestado por medio de un listado de firmas firman este dictamen Diego Videla Rosarrón Matías Rodríguez Federico Berguez y Felicitas B. Carvarela estos son los dos dictámenes correspondientes a tres expedientes que estamos en tratamiento con respecto al tema pirotecnia le doy la palabra al presidente de la comisión Diego Videla gracias señor presidente primero hacer una aclaración va un agredado al artículo 7 donde faltó la palabra ejecutivo dice el departamento deberá hay que agregar la palabra ejecutivo el departamento ejecutivo deberá acordar y bueno sigue el artículo bueno esta ordenanza que establece la prohibición de uso de pirotecnia que viene avanzando que viene haciendo en varios distritos de la provincia de Buenos Aires realmente es un avance también para el distrito de Pehuajó como bien ingresó teníamos la nota del SOPAP con muchas firmas de vecinos que acompañaban esta iniciativa no tuvimos en cuenta tuvimos en cuenta a la hora de legislar sobre esta ordenanza lamentablemente no podíamos legislar o llevarlo al recinto para dar aprobación a este proyecto porque como bien dice el dictamen no cumple con una ordenanza de este HCD por eso tanto el bloque Cambiemos como el bloque del Frente para la Victoria presentaron sus proyectos respecto a la prohibición de la pirotecnia en el distrito y en el día de hoy también de una forma concentrada nos centramos a redactar una ordenanza para que salga de forma unánime así que bueno muy contentos nuevamente también porque se sigue avanzando en distintas temáticas en el distrito de Pehuajó en este caso por la prohibición de pirotecnia y solicitamos la aprobación de ambos dictámenes bien la aprobación de los dictámenes que están en tratamiento perdón concejal Pérez y en la plaza gracias señor presidente por supuesto que vamos a aprobar ambos dictámenes y bueno a partir en este bloque tal como lo señaló el concejal del Frente para la Victoria nos pusimos a trabajar a partir de la presentación que hizo la ONG SOPAP y bueno vemos que cuando nos despojamos como dijo mi compañera del bloque y trabajamos por y para Pehuajó y para los pehuajenses podemos lograr cosas que nos benefician a todos este es un reclamo de muchos vecinos no solo de las ONG que están a cargo del cuidado de la protección de los animales fundamentalmente de los perros sino también son pedidos de otras minorías que existen en nuestra sociedad como por ejemplo los padres tal como se señaló en los considerandos de la ordenanza los padres las asociaciones médicas que nos hablan del daño y los perjuicios que llevan a las personas con autismo síndrome de suerte a las personas de mayores también tenemos que acordarnos de estas minorías y legislar en tal sentido hoy Pehuajó va a tener la posibilidad de pirotecnia sonora cero tenemos que seguir avanzando porque bueno si estamos prohibiendo la comercialización fabricación y venta tenemos que seguir avanzando para que en nuestro servicio no haya ningún tipo de pirotecnia porque bien como lo señalamos en los fundamentos en los considerandos de las ordenanzas estamos privilegiando bienes jurídicos como la salud hacíamos referencias a eso el medio ambiente sabemos que son sumamente combustibles las cosas el uso de esta pirotecnia recién acabamos de recibir la información lo que sucedió en México 60 personas muertas por el incendio de un galzón destinado a la fabricación de pirotecnia es decir son los bienes jurídicos que debemos tutelar por sobre cualquier otro bien así que dicho esto ahí si manifestamos con todas las palabras y mayúsculas el beneplazo de haber trabajado en grupo los cuatro grupos políticos que conformamos este blog este honorable cuerpo el post de los preuacentes gracias señor presidente consejero albergues gracias señor presidente adelantando la aprobación del dictamen quería resaltar la alegría de que hoy Pehuajó tenga esta ordenanza es una ordenanza que exterioriza bienes jurídicos titulados muy importante la vida la seguridad de las personas mascotas que también es importante que las afecta mucho pero sobre todo me pone muy contento y aprovecho que hay integrantes de Tupac presentes para felicitarlos en oportunidad no me acuerdo si fue el año pasado o el ante año pasado yo personalmente presenté un proyecto que solicitaba más o menos lo mismo el proyecto mío no tuvo éxito si bien tratábamos el mismo tema y el consejo del liberante tenía más o menos la misma conformación la diferencia por la cual hoy estamos aprobando este proyecto creo que es fundamentalmente la militancia del proyecto que hizo la organización SOPAP visitando vecinos solicitándole apoyo trayendo a este consejo del liberante más de 3.000 firmas demostrando que era un problema grave para la sociedad eso hizo que en este consejo del liberante nos pusiésemos a trabajar todos sin diferencias políticas éramos un montón de concejales respondiendo a una requisitoria de los vecinos trabajamos de la mejor manera y tratando de conseguir la mejor ordenanza que creo que lo hemos logrado así que creo que tenemos que festejar dos veces tenemos que festejar porque Pehuajó hoy tiene su ordenanza prohibiendo la tirotecnia y tenemos que festejar que haya grupos de vecinos como SOPAP que cuando encuentran un problema lo militan lo trabajan lo arriman a este consejo del liberante y nos instan a trabajar por el bien de la comunidad gracias señor presidente consejal Jorge Más gracias señor presidente bueno por supuesto aprobando este proyecto en el cual seguimos trabajando como hacen los consejales todos juntos sacando de los distintos proyectos presentados lo mejor de cada uno para lograr por supuesto la mejor ordenanza generalmente este tema que era de vieja data una problemática que no tenía solución pero también me gustaría aclarar un tema porque siempre se dice que echa la ley echa la trampa esta ordenanza no solamente prohíbe la venta comercialización traslado etcétera etcétera sino también el uso de pirotecnia digo esto porque no va a faltar los mismos decidos que dicen ah no la pueden vender en Pehuajó yo la traigo de otro lugar no señor vecino no la traiga de donde la traiga si la usa en Pehuajó va a ser sancionado gracias señor presidente bueno muy bien queda de esta manera por unanimidad aprobados los dos dictámenes sancionada la ordenanza número 69 barra 16 hago las palabras de los señores concejales en cuanto al reconocimiento a Sopat que ha venido más de una en más de una oportunidad se acercaron aquí al consejo de liberantes manifestando esta preocupación y bueno aquí está el logro obtenido así que felicitaciones a esa organización vamos a dar tratamiento ahora al punto 39 expediente HCD número 4554 barra 16 bloque progresista Pehuajó proyecto de resolución convocando al HCD en comisión con funcionarios municipales para legislar sobre secuestro de vehículos damos lectura al único dictamen elaborado de la comisión los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el expediente de referencia decide pasar a archivo el expediente firma los concejales Diego Videla Matías Rodríguez y Rosa Ronk a consideración del cuerpo concejal Diego Videla para solicitar la aprobación del dictamen moción de aprobación del dictamen concejal Pérez habíamos acordado en reunión deliberativa que le íbamos a dar la voz al autor del proyecto ¿no? bien si no no lo tengo anotado disculpe le cedo la palabra le cedemos la palabra Jorge gracias no simplemente bueno más allá de que los que han emitido el dictamen aconsejan pasarlo al chivo por supuesto que yo no voy a aprobar ese dictamen porque considero que el proyecto que había presentado yo era para seguir sumando más herramientas a las que ya se han legislado a través de las distintas ordenanzas hasta a través de las visitas que han hecho los funcionarios que han estado explicando las distintas temáticas las distintas actividades que tienen en práctica nuestro distrito creo que sumar en esta problemática es tener una herramienta más que posibilitaría terminar también de alguna manera con esta problemática que tenemos en nuestro medio que es el tránsito irrestricto por parte de los motociclistas de nuestro medio burlándose de cuánta autoridad se le cruce en el camino y bueno esto daría un marco legal para poderse secuestrar para que quede asentada recientemente el vehículo que fue secuestrado a quien pertenece a quien es el contraventor que quede debidamente ubicado en un predio acorde que no estén las motos apiladas en el patio de la municipalidad como está donde va a estar el día de hoy que cada una esté rotulada como corresponde para saber a quien corresponde y en el caso del transcurrido de un determinado tiempo destruirla para evitar seguir amontonando motos porque si no la montaña va a ser altísima pero bueno aparentemente este proyecto no ha sido aceptado por la comisión que lo ha tratado lo que hay que mandar activo yo por supuesto no voy a acompañarse gracias señor presidente bien concejal ya se manifestó cambiemos concejal Berges respecto del dictamen considero que hay determinados puntos del proyecto que fue presentado que si bien vinieron funcionarios a este consejo deliberante explicarlo puntualmente no fueron tratados por lo tanto creo que el proyecto debería mantenerse en la comisión y tratar de lograr el informe solicitado por el concejal a lo mejor fue un error de los concejales que estuvimos en el consejo en comisión con funcionarios no haberlo tratado pero considero que no están dadas las condiciones para que sea archivado la posición del bloque cambiemos que no me quedó clara porque justo le cedí la palabra si gracias señor presidente nosotros vamos a consideramos estamos de acuerdo con lo expresado por el bloque autor y por lo expresado por el frente renovador en este momento así que vamos por el rechazo del dictamen hay rechazo del dictamen por un lado y hay solicitud de vuelta a comisión por otro concejal Videla y la aprobación del dictamen concejal Videla para hacer la aclaración señor presidente que el pase archivo no significa el rechazo del proyecto sino que se puede rechazar en el próximo periodo legislativo bien bueno tres posiciones entonces quienes estén por la aprobación del dictamen sirvanse levantar la mano ocho votos quienes estén por el rechazo del dictamen sirvanse levantar la mano cuatro votos y quienes estén por la vuelta a comisión sirvanse levantar la mano cuatro votos queda aprobado el dictamen por mayoría por lo tanto el expediente pasa archivo bueno yo les voy a proponer señores concejales un breve cuarto intermedio ahora que estamos todavía en hombra de amor y paz porque después por ahí cambia la cosa breve cuarto intermedio de cinco minutos bien cuarto intermedio de cinco minutos con un anticipo quedan tres puntos lo que no significa que quede poco tiempo lo aclaró el presidente hasta acá todo amor y paz quedan cuatro puntos en realidad a tratar lo que viene lo que viene parece que no va a ser tan tranquilo como hasta ahora nosotros volvemos a estudios en unos minutitos estamos nuevamente al aire desde la noventa y nueve punto cinco de tu dial transmite mágica la noventa y nueve punto cinco tanta reñalina sube a mi cabeza viro como bailas y sale el fuego de tus caderas y con un tambor tú y yo vamos acercándonos es la tentación que me vuelve loco y me desespera y es que tu cintura mi cintura me vas a tapar me vas elevando y es que está en tu cuerpo nena me respira vida nena y es que tienes todo en esta vida vamos acercándonos baila baila que ritmo te sobra baila que baila muy acércate un poquito salón baila que ritmo te sobra baila que baila muy regálame tu hechizo de mujer ay 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 tú bajaste desde el cielo ay 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 y me echaste al candelero ay 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 tú bajaste desde el cielo ay 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 mira niña si te quiero eso pero ven y baila síguete acercando que con tu sabor que es caribe y son seguimos gozando tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu sudor y tus movimientos parecen más que un canto sagrado y es que tu cintura te sube esta luna que me va atrapando me va alucinando y es que está en tu cuerpo nena que respira vida nena y es que tienes todo en esta vida pa' gozar baila que ritmo te sobra baila que baila acércate un poquito salón baila que ritmo te sobra baila que baila regálame regálame tu hechizo de mujer ay 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 tú bajaste desde el cielo ay 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 y me echaste al candelero ay 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 tú bajaste desde el cielo ay 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 mira niña si te quiero eso eso ay 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 salome ay 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 salome eso báilame como quieras báilame que tu ritmo me vuelve loco salome báilame como quieras báilame que tu ritmo me vuelve loco salome baila que ritmo te sobra baila que bailame acércate un poquito salome baila que ritmo te sobra baila que bailame regálame tu hechizo de mujer baila que ritmo baila que bailame acércate un poquito salome baila que ritmo te sobra baila que bailame regálame tu hechizo de mujer past Though ¿No? 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 Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Desde la 99.5 de Tudial Transmite Mágica Bueno, se reorganizan los concejales cada uno en sus bancas Están regresando para retomar esta sesión ordinaria de prórroga Son solamente cuatro los expedientes que quedan Ya se anticipa que probablemente haya algún tipo de debate Son las ordenanzas más importantes Ordenanza fiscal 2017 Impositivas 2017 También el cálculo de la tasa por marcas españoles Y también, por supuesto, el cálculo de conservación terrarial Bueno, esos son los expedientes que quedan Según anticipaba el presidente del cuerpo Probablemente con algo más de debate que en los anteriores Un recreo de primario Fue el cuarto intermedio Una reunión de concejales prácticamente de todos los bloques De secretarios, de personal del cuerpo Todos en el pasillo Bueno, con muchísimo humor Con muy buena onda La verdad que, bueno, esa es la parte que por ahí la gente no ve Y que es importante también contar Hay una convivencia bastante grata entre los concejales en el pasillo Por supuesto, después cada uno defiende sus posturas políticas Y ahí es donde comienza un poco la rispidez Pero bueno, se retoma lentamente Rejan entrar algunos concejales del Frente para la Victoria Y, bueno, ya está todo así dispuesto Para retomar esta sesión ordinaria de prórroga Que tiene estos puntos, como decíamos, pendientes Con mucha tranquilidad están regresando los concejales al recinto El presidente, bueno, también aguardando el regreso de todos Para poder, bueno, retomar esta sesión Un video dando vueltas De que, bueno, hay alguien del consejo Que estuvo en una fiesta Y, bueno, justo subieron un videíto ¿Eh? Que del baile Nos piden que lo publiquemos Nosotros dijimos que, por supuesto Como medio independiente Si lo mandan Lo subimos Hay que imitar el paso Seguirle el paso Retomamos Ahora sí La sesión del Consejo de Liberación Punto 40 Expediente número 26.126 Barra D, barra 2016 Dirección de rentas Eleva proyecto ordenanza fiscal 2017 Y damos en conjunto Tratamiento con el punto 41 Expediente número 26.125 Barra D, barra 2016 Dirección de rentas Eleva proyecto de ordenanza impositiva 2017 Damos lectura Primero al dictamen A los dictámenes de mayoría Para ambos expedientes Y luego al dictamen de minoría Que es el mismo Para los dos expedientes Reunidos en el día de la fecha Concejales inmigrantes De la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Luego de analizar El expediente referenciado Resuelven aprobar El proyecto de ordenanza fiscal 2017 Del expediente UTSUPRA mencionado Como lo dispone La ley orgánica De las municipalidades En su artículo 29 Inciso 2 Formulado el despacho De la comisión El Consejo por simple mayoría Sancionará Ordenanza preparatoria Que oficiará De este proyecto Para ser considerado En la asamblea de concejales Y mayores contribuyentes Dado que la misma Dispone aumento de tasa Vimos los concejales Rosarrón Diego Vivela Y Matías Rodríguez El dictamen de mayoría De También para La ordenanza impositiva Reunidos en el día De la fecha Concejales integrantes De la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Luego de analizar El expediente referenciado Resuelven aprobar El proyecto de ordenanza Impositiva 2017 Del expediente UTSUPRA mencionado Como lo dispone La ley orgánica De las municipalidades En su artículo 29 Inciso 2 Formulado El despacho De la comisión El consejo Por simple mayoría Sancionará Ordenanza preparatoria Que oficiará De anteproyecto Para ser considerado En la asamblea De concejales Y mayores contribuyentes Dado que la misma Dispone aumento de tasa Firma los concejales Rosarrón Diego Vivela Y Matías Rodríguez Y ahora damos lectura Al dictamen de minoría Que es para los dos Que se den Los concejales Los concejales Abajo firmantes Integrantes De la comisión Del epígrafe Luego de analizar El expediente De referencia Y en virtud De los considerados Que a continuación Se detalla Aprobar en general Los proyectos De ordenanza Fiscal Impositiva Remitidos Por el departamento Ejecutivo Realizar Realizar las siguientes Observaciones Y supresiones En particular En ambos proyectos De ordenanza El proyecto De ordenanza Impositiva Propone un incremento En las tasas Y derechos En general Del 35% Respecto A la del 2016 Rechazar Las siguientes Cuestiones Ordenanza Impositiva Título Quinto Derecho De publicidad Y propaganda Artículo Trece Inciso Cuarto Aumentos Mayores Al 100% Con respecto Al año Anterior Sin respaldo Y o justificación Técnica Título Décimo Primero Derecho De ocupación Uso De espacios Públicos Artículo 19 Inciso Primero D E Inciso Sexto A Aumentos Mayores Al 100% Con respecto Al año Anterior Sin respaldo Y o justificación Técnica Inciso 18 El estacionamiento Medido Sufre Un aumento Del 40% Sin respaldo Y o justificación Técnica Título Décimo Segundo Derecho De ocupación Uso De espacios Públicos Artículo 20 Inciso 10 Las agencias De apuestas Íficas Y o similares Las cuales Se lleven a cabo En otra jurisdicción Sobre el total De comisiones Y o otras Retribuciones Análogas Que le correspondan El importe Resultante No puede ser inferior A pesos 2.500 Bimestrales Aumento Aumento Al 150% Con respecto Al año Anterior Sin respaldo Y o justificación Técnica Título Décimo Quinto Tasa Por conservación Reparación Y mejorado De la red Vial Municipal Artículo Dijésimo Tercero Rechazar La incorporación De la cuota Séptima Para los Multipropietarios Determinando Los valores De la misma Sujeto A dos rangos Por cantidad De hectárea Ordenanza Fiscal Título Décimo Primero Disposiciones Varias Artículo 57 Rechazar El no Autorragmento De certificados Habilitaciones Y o aprobaciones A los contribuyentes Que no tengan Pago Los impuestos Tasa Retribuciones Y otros Derechos Municipales Y a los que no Hayan dado Cumpimiento Al pago De multa Título Décimo Noveno Tasa Por Convivencia Ciudadana Y protección Del espacio Público Artículos 241 242 243 Y 244 Rechazar La creación Del tributo En atención A que la base Le daría sustento A dicha tasa Ya se encuentra Contemplada En la ordenanza Vigente En las ordenanzas Vigentes Lo que provocaría Una doble imposición Por lo expuesto Aconsejamos A este cuerpo A aprobar Y generar Los proyectos De ordenanza De la fiscal Impositiva Para el año 2017 Y desaprobar En particular Los artículos Antes mencionados Firman Los concejales Walter Castilla Y Adriana Pérez Bien Dos dictámenes Para el tratamiento De ambos expedientes Lo pongo A consideración Del cuerpo Tiene la palabra La presidenta De la comisión De hacienda Concejal Rosa Rosa Gracias Señor presidente Bueno Respecto A lo que Tiene que ver Con el dictamen Nosotros vamos A ir Por la Aprobación Para Dictar Las ordenanzas Deparatorias Tanto De la Ordenanza El fiscal Como Impositiva Como proyección Para el año 2007 En lo que Es La tasa Más Masiva Que es la De Lo que Conocemos Como ABL Tiene un incremento Con respecto al año anterior Del 35% Y hay Modificaciones En la En la Impositiva Por ejemplo La tasa De habilitación De comercio Industria Pero fue a un ítem Donde Este Correspondiente A la Habilitación De los Depósitos Con Con comercio Habilitado Que antes Estaban Tributando En conjunto Con lo que Era depósitos De cereales Insumos Agropecuarios Y Tracionamiento De gas Y Esta Habilitación Ahora en un Descublamiento Tiene Una Tasa Inferior A donde Estaba En el año Interior En cuanto A la Tasa De Inspección Y Seguridad Higiene El mínimo General Se Circula Dando En 540 Pesos Se Interpone En la Nueva Ordenanza Ante La Creación Del ZUM Municipal Se Interpone También Un Cánon Correspondiente A la Futura Utilización De Este ZUM En la Tasa De Conservación La Reparación De la Renda Mundial Se Incorpora La Cuota 7 Que Tiene Que Ver Con La Figura De Multipropietarios Como Lo Dice La Renanza Bueno En conjunto Se Toman Los Titulares Los Introduyentes Titulares De Previos En conjunto Sumen Mil hectáreas O Más Y Ahí Se Hace Una Cuota Séptima Con De Mil A Mil Quintas hectáreas En equivalente A una Cuota Y De Mil Quintas A Más hectáreas En equivalente A una Cuota y media Y luego También Se Intrigue En la Tasa Por Convivencia Ciudadana Protección Del Espacio Público También Un Tributo A A Determinadas Comercializaciones Que tienen que ver Con el transporte De De Cereales Con La Provisión Transporte Que proveean Supermercados Y Este Y Autoservicios Nosotros En general Y en Particular Vamos a Aprobar Las Dos Ordenanzas Para La Sanción De La Preparatoria Y Luego La Convocatoria Mayor Contribuyente Bien Moción Entonces De Aprobación De Los Dictámenes De Mayoría Le doy La Palabra Al Vocero De Quien El 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 Walter Castillo Gracias Señor Presidente En principio Agradecer A la Funcionaria Que Se Hizo Presente Para Evacuar Las Dudas Nosotros Hemos Elaborado Un Dictamen De Minoría Por supuesto Que está Concesionado Luego De Habernos Sacado Algunas Dudas En Relación Al Proyecto Que El Departamento Ejecutivo A través De Su Mentora Gestora La Jefa De Rentas Municipal Propone Y Por eso Quería Agradecer Su Presencia Su Disposición Hemos Visto Con Teneplácito Permítame Una Palabra Que Se han Hecho Algunas Este Algunas Modificaciones De Último Momento Que Fueron Sugeridas O Fueron Surgiendo De La Charla Que Hemos Tenido Básicamente Algunos Errores De Tipeo Y Algunas Cuestiones Que Quedaron Mal Que Han Sido Corregidas Más Allá De Eso Dice En El Dictamen Que Esta Propuesta Del 35% De Aumento Es Mucho Más Aceptable Que El Año Pasado Venimos Un 60% De Aumento En Las Tatas Lo Que Se Argumentó En Aquel Momento Que Las Tatas Estaban Retrasadas Que Había Que De Algún Modo Readecuarlas Por Supuesto Que No Tenían Ni Tuvieron Un Sustento Técnico Ni Legal Porque La Supuesta Relación Con La Inflación No Tenía Nada Que Ver Con La Realidad Esta Está Un Poco Más Ajustada A La Realidad Punto Más Punto Menos Por Supuesto Que Hay Algunas Cuestiones Que Nosotros No podemos Aprobar Porque No le hemos Encontrado La Justificación A Aumentos En Algunas Caciones Que Han Tido A Nuestro Entender Desmensurado Que Salen Del 35% Si bien Son Tazas Como Dijo La La Directora De Rentas Que Son Menores O De Poca Recabación No Por Eso Nosotros Debemos Perder De Vista Que Debemos Legislar Con equidad Y Con justicia Independientemente De la cantidad De contribuyentes O del Importe Que Pagan Y Si En General Las Tazas Aumentan 35% No Entendemos Por Qué Para Algunos Casos Puntuales El Aumento Es Mucho Mayor Que 35% Por ejemplo Hemos Visto Que En El Artículo 13 Inciso 4 Vamos A Hablar Con Nombre Y Apecido Para Que Ciudadanos Sepa De Qué Estamos Hablando Por Ahí Algunos Se Verán Afectados Y Otros No El Artículo Decíamos Artículo 13 Inciso 4 Establece La Publicidad Oral Cualquiera Sea Su Medio De Discusión Por Evento Y Por Día O Por Vehículos Floteados Con Parlante Por Día El Año Pasado Estaba En 160 Pesos La Del Evento Por Día Y Se Propone Aumentarla A 350 Esto Está Dando 118 Por Centro De Aumento Y La Publicidad Oral Por Vehículo Que Estaba En 256 Se Lleva 500 Lo Que Da Un 95 Por Centro De aumento La verdad Que Insisto Más Allá De La Cantidad O De Aquellos Que Le Alcance Nosotros No Le Encontramos Ninguna Fisficación Técnica Legal Y Tampoco Nos Fue Dada Algo Realmente Que Nos Convenza De Que Esto Merecía Un Aumento De Esta Magnitud También Dentro De De Este mismo Artículo En El Inciso 18 Perdón Inciso 6 A Inciso 18 Artículo 13 Ahí está Establecido El Estacionamiento Medido Si Está Hoy En 5 Pesos Si Pretende Llevarlo A 7 Ahí Por Supuesto Tampoco Una Justificación Nosotros Entendemos Que La Base O Mejor Dicho El Costo De Este Servicio Es Casi 100% De Regulación A Los Trabajadores Que Están En El Asenamiento Medido Y Eventualmente Desde hace Hace Año Que Se Da Un 30% De Aumento A Los Mismos Por Lo Tanto Entendemos Que Aumentar El 40% A Este Servicio Tampoco Encuentra Una Justificación Y Hubiéramos Estar Más De Acuerdo En 6 Pesos Si No En 7 Por Lo Tanto Eso También Para Nosotros Es Un Aumento Desmedido Más Allá De Que La Tasa De O No De Superávit O Compense Nosotros No Estamos Cuestionando Eso Entendemos Que El Estacionamiento Medido Se Hizo Para Suplir De Algún Modo O Regular De Algún Modo El Tránsito Que Guajó Independientemente Del Valor Que Se Figue Así Que Para Nosotros Eso No Es Un Costo Es Una Inversión Y Estamos En Desacuerdo Con Con Llevarlo A 7 Pesos En El Título Décimo Segundo El Derecho De Ocupación De Espacios Públicos También Vemos En Un Caso Puntual Que Es En El Caso Del Artículo 20 Inicio 10 Que Hay Un Importe Desmedido En Relación Al Año Anterior Que Era Mil Pesos Hoy Resulta Que Me Quiero Detener Un Poquito En El Título Décimo Quinto Que Es La Tasa De Conservación Reparación Mejorada De La Red Vial Porque Entendemos Que La Explicación Que Se Nos Dio Realmente No Nos Convenció Para Nada Se Pretende Crear Una Nueva Cuota Y Yo Creo Que Hay Dos Problemas El Primer Problema Es Que La Ordenanza Impositiva Dice Para El Hecho Imponible Repito La Tasa De Conservación Reparación Y Mejorada De La Red Vial Dice Artículo 200 Por La Prestación De Los Servicios De Conservación Reparación Y Mejorado De Las Calles Y Caminos Rurales Municipales Se Cobrará La Tasa Que A De Efecto Fije La Ordenanza Se Establece Como base En el 201 Como base De disposición La superficie De los inmuebles Calculados Por hectáreas Que surjan De los Títulos Propiedades De los Planos Y De la Ficha Catastral Después En el 202 Dice Quienes Son Los Contribuyentes Y En el 203 Dice Cómo Se Paga La Tasa La Que Está Fijada Se Abonará En Seis Cuotas Que Dan Facultados Departamento Para Fijar La Fecha De Vencimiento Eso Siempre Viene Y Después Agrega Los Contribuyentes Que Sean Titulares Serán Considerados Multipropietarios A Menorar Una Cuota Adicional En principio Hay una Mala Redacción Porque La Tasa Es Única Y Si Estamos Hablando De Una Cuota Adicional Estamos Hablando Que Ya La Tasa No Es Única Si La Tasa Es Única El Municipio La Cobra En Seis Cuotas Nosotros Entendemos Que Acá Puede haber Un Problema De De Imposición En Este Punto Servicio Tiene Que Ver Con Una Baja De Tributación En Este Caso Ya Estamos Considerando Que Aquellos Que Tienen Más hectáreas Tienen Más Capacidad De Contribución Por Lo Tanto Estamos Cobrando Más Al Que Más Tiene La Argumentación Que Se Dio Es Que Además De Eso Se Le Pretende Cobrar A Gente Que Tenga Más De Mil Hectaria Una Cuota Adicional Porque Son Contribuyentes Que Tienen Más Capacidad Contributiva Si Nosotros Aprobamos Esta Tasa Estamos Cometiendo Un Error Que Implica Que Le Estamos Cobrando Algo Por Lo Que Tiene Y No Por El Servicio Que Le Prestamos Y Nosotros Debo Volar Por No Sabiendo De Lo Que Nos Autoriza La Ley Orgánica Que Es Fijarle Tazas A Los Contribuyentes Por La Contra Apretación Que Le Damos Nosotros Alguien Que Tenga 300 Hectarias Le Cobramos Por 300 Y Alguien Que Tiene 1500 Le Cobramos Por 1500 Porque Si Se Considera Que La Tasa Es Injusta Cobrarle Medio Litro De Gasol Y Medio Kilo De Carne Por Hectaria Busquemos Otra Base Que Sea Más Progresista Y Que Efectivamente Se Le Cobre Al Que Más Tiene Buscando Otra Base Imponible Que En lugar De Ser Las hectáreas Sea Por ejemplo El Valor Fiscal Pero No Cobrarle Dos Veces A Alguien Por Un Solo Servicio Así Así Lo Entendemos Nosotros Y Si Esto Tuvieron Un sustento Del Tipo Que Me Dio La Directora De Rentas Que Fue Son Contribuyentes Con Mayor Capacidad Contributiva Y Pueden Pagar Yo Me Pregunto ¿Por qué No Hacemos Lo Mismo Con El ABL Si Hay Gente Que Tiene Más De Una Casa ¿Por qué No Le Cobramos Con El Servicio De Recolección Barrido Limpieza Y Además Por Tener Dos O Tres Y Aquel Que Tiene Dos O Tres Negocios O Tocursales ¿Por qué No Le Cobramos La Tase Seguridad Higiene Porque También Es Multipropietario O Sea Si El Concepto Es Que El Que Tiene Más De Algo Hay Que Cobrarle O Que Tiene Más Capacidad Pues El Criterio Que Sea Uniforme Eso Se Llama Equidad Por El Mismo Concepto Entonces Si Yo Considero Que Aquellos Que Tienen Más De Mil Hectarias Si Le Tengo Que Cobrar Porque Tienen Más De Mil Me Pregunto ¿Por qué No Le Cobro Al Que Tiene Más De Una Casa Si También Es Multipropietario O ¿Por qué No Le Cobro En Seguridad Higiene Al Que Tiene Más De Un Comercio Si Hay Vanaderías Que Entonces Si El Concepto Es Ese Bueno Vayamos Por Eso Pero Si No Estamos Haciendo Una Diferenciación Y Además Insisto En Esto Estamos Creando Una Doble Imposición Por Lo Tanto No Podemos Acompañar Esa Creación De Esa Cuota Adicional En La Organización Fiscal El Año Pasado Argumentamos El Por Qué Al En Artículo 57 Que Es Aquel Que Dice Que No Se le Otorgan Certificaciones Obligaciones O Aprobaciones A Aquellos Que Tengan Deudas De Multas Etc Y Estaba Referido Básicamente Al Tema De Los Carnets De Conducir Nosotros Volvemos A insistir Con Prohibirle A Prohibirle a Alguien Tener Carnet De Conducir Porque Debe Una Cuota De Semesterio Repito De Nuestro Punto De Vista No Tiene Nada Que Ver Por Tanto Tampoco Podemos Acompañar Ese Artículo Y Por Último Se Pretende La Creación De Una Tasa Nueva Si El Término Que Se Utiliza Es Tasa Por Convivencia Ciudadana Y Protección Del Espacio Público Y Acá Los Argumentos También Son Bastante Débiles A Nuestro Entender Porque Repito Acá No Estamos Buscando Si Son Muchos Los Que Pagan Poco Los Que Pagan Lo Que Nosotros Entendemos Y Debemos Velar Es Por La Equidad Y Por La Justicia De Los Tributos Que Se Pagan Y Fijar Una Nueva Tasa Para Quienes Hagan Uso De Bienes De Servicios Y Uso Público De Titularidad Municipal Así Como Construcción Instalaciones Y Demás Bienes Tales Como Calles Vía Circulación Avenidas Aparcamientos Etcétera Etcétera Nosotros Entendemos Que En realidad Esto Ya Está Grabado En Otras Tazas Es 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 La Taza De Conservación De Diallo La Taza De Conservación De Las Cases De Asfalto Ya Está Establecida Ya Se Paga El Aparcamiento Ya Se Paga Y Entendemos Que En realidad Estamos Otra Vez En Una Doble Imposición O Sea Que Le Estamos Cobrando Alguien Por ejemplo Creo Que En Locución De Quien Me Antecibió La Palabra Habló De Los Camiones Que Vienen A Descargar A Los Supermercados Podríamos Agregarle Los Camiones Que Descargan En La Estación De Servicio O Lo Que Fuera Aquí Y Nosotros Ya Estamos Grabando Por La Higiene Estamos Grabando Todo Lo Que Hay Una Ordenanza Descarga Y La Verdad Que No Entendemos Cuál Es El Objetivo Más Allá De Una Recavación Que Ni Siquiera Por Los Dichos De La Directora Renta Termina Siendo Significativa O sea Hasta Parece Ser Un Poco Caprichosa Nosotros Vamos Entonces A Pedirle Señor Presidente Que En Lo Que Respecta Al Artículo 23 De La Ordenanza Impositiva Y Los Artículos 241 242 243 244 Se Proceda Por Favor Al Voto Nominal Porque Entendemos Que Eso Puede Traer Algún Perjuicio Futuro Para El Municipio Algún Caso De Pedido De Repetición De Impuestos Algún Caso De Alguna Demanda Por Cobro Indebido Y Queremos Estar Establecidos Que En La Posición Por Lo Menos De Nuestro Lo Que Era Contraria A La Aprobación De Esa Disposición Que Se Pretenden Nada Más Señor Presidente Bien Concejal Pérez Tiene La Palabra Gracias 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 Señor Presidente Bueno Por supuesto Que Voy A Ser Mucho Más Sencilla Que Concejal Que Me Antecedió En El Uso De La Palabra Nosotros Queremos Hacer Las Siguientes Refecciones Si bien El El Aumento En General De Las Tasas Corresponde Al 35% Hemos Estado Averiguando En Los Distritos Similares Como Los Nuestros Siempre Pehuajó Va A la Cabeza Del Aumento De Las Tasas Por Ejemplo El Tejedor Que Tuvieron Las Inundaciones Que Tienen Que Arreglar Caminos Etc Etc El Aumento De Las Tasas Corresponden Al 30 31% Y Sobre El 30 Generalmente Ronda El Aumento De Las Tazas En Los Vecinos En Los Vecinos Más allá De Todo Esto Es Una Decisión Y Bueno Estaría Correcto Nosotros Quisiéramos Saber Cuáles Son Es decir Lo Que Hemos Podido Investigar En Los Municipios Que Publicitan Sus Actos De Gobierno Sin Las Ordenanzas Fiscal Impositivas Dicen Que El Índice De Recaudación De Los Municipios En General Es Del 30 35% Índice De Recaudación Que Permite Sostener Al Municipio El resto Ese Municipio Se Sostiene Con Dinero Que Corresponden A Otras Partidas Entonces Nosotros Nos gustaría En Algún Momento Poder Saber Cuáles Son Los Incentivos Para La Cobrabilidad De Las Cases Y Las Distintas Cuestiones Que Estamos Analizando Hoy Nosotros Queremos Dejar Por Supuesto Que Adherimos A La Votación Nominal Y Queremos Dejar Claramente Establecido Que Se Entiende Por Multipropietarios Parece Que Los Caminos Rurales También Tendrán Ideología No Sé La Cuota Séptima Que se Pretende Crear Para Esos Multipropietarios Porque Multipropietarios 1500 Va Pagar Una Cuota Del Valor Del Ejercicio De 1500 Una Hectaria Más El Equivalente Al Valor De La Cuota Y Media Del Ejercicio Es decir A partir De 1500 Una Hectaria No Es Solo Una Séptima Cuota Es La Séptima Cuota Tiene El Valor De Uno Y Media Más Por supuesto Que No Se Hace Ninguna Aclaración Porque Vos Puedes Tener 3.000 Hectarias Y Tener 2.900 De Laguna No Sé Cómo Va El Tema Este No Nos Queda Claro Nos Parece Que Se Está Tributando Se Está Pagando La Tasa En Doble Doblemente El Productor Ya Paga Por Hectaria Y El Que Tiene 3000 Hectaria Y Hace Uso Del Camino No Va A Pagar Lo Mismo Que Tiene 60 Entonces Bueno Nos Parece Conficiatorio Por Eso Pedimos Que Que Se Apruebe Nuestro Dictamen Por El Otro Lado La Creación De Esta Nueva Tasa De Convivencia Ciudadana Y Protección Del Espacio Público Sucede Lo Mismo Con La Aplicación O El Intento De Aplicación De Esta Séptima Cuota Con Lo Que Respecta A Los Multipropietarios Nosotros Apostamos A La Por Supuesto A Un Municipio Que Se Autofinancie Que Tenga Incentivos Para Que Todos Podamos Cumplir Y Pagar Y Que Hasta Ahora Creemos Que No Por Lo Menos Yo No Tengo Conocimiento De Que Hay Ningún Tipo De Plan De Pago De Adecuación Para Que El Vecino Se Ponga Al Día Y Cumpla Con Con Su Municipio Dicho Esto Nosotros Pedimos La Aprobación Del Dictamen De Minoría De La Comisión De Presupuestos De Hacienda Bien Si no hay Más Uso De La Palabra Vamos A Proceder A La Votación Los Dos Dictámenes Aprueban En General Al Proyecto Así Que Lo Daríamos Por Unanimidad Aprobado En General Si Los Señores Concejales Están De Acuerdo Y Luego Pasamos A Votación Nominal De Con Respecto A Lo Que Establece El Dictamen Por Minoría Bueno Queda Establecido En Actas Entonces Que Se Aprueba Las Dos Ordenanzas Fiscal E Impositiva En General Por Unanimidad Con Respecto A Los Artículos Observados En El Dictamen De La Minoría Quienes Estén Por Si Votan Por El Dictamen De La Mayoría Y Quienes Estén Por El Dictamen De La Mayoría Lo Lo Manifiestan De La Mima Manera ¿Sí? Zulema Aguarón Mi Voto Es Para El Dictamen En Mayoría Concejal B. Carvarela Por El Dictamen De Minoría Concejal Federico Bergue Voto Por El Dictamen De La Minoría Concejal Walter Castilla Por El Dictamen De Minoría Concejal Rocío De Pari Por El Dictamen De La Mayoría Concejal Miguel Ángel Lola Por El Dictamen De Mayoría Concejal Alfonsina González Cobo Por El Dictamen De Mayoría Concejal Pablo Lanix Por El Dictamen De Minoría Concejal Andrea Yuch Dictamen De Minoría Concejal Jorge Mas Dictamen De Minoría Concejal Adriana Pérez Gracias Por El Dictamen De La Minoría Concejal Matías Rodríguez Por El Dictamen De Mayoría Concejal Josefina Ron Por Dictamen De Mayoría Concejal Diego Videla Por Dictamen De Mayoría Concejal Sartiel Voto Por Dictamen De Mayoría Y Esta Presidencia Vota Por Dictamen De Mayoría Hay Ocho Votos Por Dictamen Mayoría Y Ocho Votos Por Dictamen De Mayoría Decide La Presidencia Voto Por Dictamen De Mayoría Queda De Esta Manera Aprobada Aprobada Por Mayoría Por Unanimidad Perdón En General Y Por Mayoría En Particular Las Ordenanzas Correspondientes A La Fiscal 2017 Y Impositiva 2017 Se 16 Correspondiente Al Punto 40 Del Orden Del Día Y 71 Barra 16 Preparatoria También Correspondiente Al Punto 41 Del Orden Del Día Vamos Al Punto 42 Expediente Número 23 7 42 Barra D Barra 2016 Dirección De Renta Eleva Cálculo De Cajas Por Control De Marcas Y Señales Correspondiente Al Año 2016 Damos Lectura Por Secretaría Al Único Editamen Elaborado Por la Comisión Los Concejales Abajo Firmantes Integrantes De La Comisión De Hacienda Presupuesto Y Cuenta Luego De Analizar El Expediente de Referencia Resuelve Pito El Expediente Número 40 85 Guión 23 742 Barra D Barra 2016 Referente A Cálculo Tasa Por Control De Marcas Y Señales Elevado Por La Dirección De Renta De Este Municipio Y Considerando Que Corresponden A Las Modificaciones Efectuadas Mensualmente En El Capítulo Decimo Cuarto Tasa Por Control De Marcas Y Señales Por Lo expuesto La Comisión De Hacienda Presupuestos Y Cuentas Propone Para Su Tratamiento Y Posterior Aprobación El Siguiente Proyecto De Ordenanza Preparatoria Artículo Primero Convalídanse Todas Sus Partes Los Decretos Que A Continuación Se Detallan Y Que Corresponden A Las Modificaciones Afectadas Mensualmente En El Capítulo Decimo Cuarto Tasa Por Control De Marcas Y Señales Decreto Número 18 Barra 16 Obrante De Foja 19 A 23 Decreto 92 Barra 16 Obrante De Foja 42 A 46 Decreto Número 146 Barra 16 Obrante De Foja 65 A 69 Decreto Número 237 Barra 16 Obrante De Foja 88 A 92 Decreto Número 348 Barra 16 Obrante De Foja 111 115 Decreto Número 485 Barra 16 Obrante De Foja 134 A 138 Decreto Número 549 Barra 16 Obrante De Foja 158 162 Decreto Número 708 Barra 16 Obrante De Foja 182 A 186 Decreto Número 784 Barra 16 Obrante De Foja 206 A 210 Decreto Número 923 Barra 16 Obrante De Foja 230 A 234 Decreto Número 1016 Barra 16 Obrante De Foja 254 258 Y Decreto Número 1146 Barra 16 Obrante De Foja 278 A 282 Artículo Segundo De Forma Firman Los Concejales Rosarrón Matías Rodríguez Diego Videla Hualpecás Tiglia Y Adriana Pérez A Consideración Del Cuerpo El Dictamen Tiene La Palabra Concejal Rosarrón Moción De Aprobación Del Dictamen Concejal Pérez Aprobado Concejal Verge Aprobado Concejal Jorge Manos Aprobado Habiendo unanimidad Vamos Por Aprobado Dictamen Y Se Evita La Votación Nominal Queda Sancionada De esta Manera La Ordenanza Preparatoria Número 72 Barra 16 Vamos Al Último Punto Del Orden Del Día Punto 43 Expediente Número 4085 Bion 23.867 Barra D Barra 2016 Dirección De Renta Referente Cálculo Cuota Tasa Por Conservación De La Red Vial Un Solo Dictamen De La Comisión Damos Lectura Por Secretaría Los Concejales Abajos Firmantes Integrantes De La Comisión De Hacienda Presupuesto Y Cuentas Luego De Analizar El Expediente De Referencia Resuelven Visto El Expediente Número 40 85 Bion 23 867 Barra D Barra 2016 Referente A Cálculo Cuota Tasa Por Conservación De La Red Vial Iniciado Por la Dirección De Renta De Este Municipio Y Considerando Que Corresponden A La Determinación De Los Valores Para La Liquidación De La Cuota De La Tasa Por Conservación Y Reparación De La Red Vial Municipal Por lo expuesto La Comisión De Hacienda Presupuesto y Cuenta Propone Para Su Tratamiento Y Sus Partes Los Decretos Que A Continuación Se Detallan Y Corresponden A La Determinación De Los Valores Para La Liquidación De La Cuota De La Tasa Por Conservación Y Reparación De La Red Vial Municipal Decreto Número 73 16 Obrante A Focas 8 Decreto Número 205 16 Obrante A Focas 17 Decreto Número 443 16 Obrante A Focas 26 Decreto Número 657 16 Obrante A Focas 35 Decreto Número 897 16 Obrante A Focas 44 Y Decreto Número 1098 16 Obrante A Focas 53 Artículo Segundo De Forma Firman Los Concejales Rosa Ron Dilo Videla Máquez Rodríguez Y Adriana Pérez A Consideración Del Corpo Concejal Ron Tiene La Palabra Se Solicita La Aprobación Moción De Aprobación Del Dictamen Concejal Pérez Aprobado Concejal Verguez Aprobado Concejal Más Aprobado Queda Aprobado Por unanimidad Sancionada La Ordenanza Preparatoria Número 73 Barra 16 Este ha sido El último Punto Del Orden Del Día Resta Establecer La Fecha Mediante Decreto De La Asamblea De Concejales Y Mayores Contribuyentes Que Tal cual Lo Hemos Establecido Una labor deliberativa La vamos a realizar El miércoles 28 De Diciembre A las 18 Horas Si los Concejales Están de acuerdo Le pido la aprobación Concejal Rohn Aprobado Concejal Pérez Aprobado Concejal Verguez Aprobado Concejal Jorge Más Aprobado Queda sancionado De esta manera El decreto Número 63 Barra 16 Convocando A la Asamblea Que Dije Anteriormente Ahora Si Vamos a Finalizar La sesión Invita El concejal Pablo Laquín Arreado Aprobado Bien Final de una sesión Ordinaria Más En el Consejo Deliberante Pasaron los 44 Puntos Solo en uno de los Puntos del final Hubo bastante debate Obviamente por las Consideraciones técnicas Que pudo hacer Walter Castilla Desde el Frente Renovador Como contador Además Y conocedor De este tema De esta manera Entonces Se cierra esta primera Sesión Ordinaria De prorroga Finalizada La sesión Ordinaria De prorroga El día De la noche Muy bien Gracias a vos Mañana volveremos Entonces Desde las 7 De la mañana Como siempre Esperando nuestra audiencia Hasta las 13 Horas En el aire Y en nuestro Programa Sesión de sesiones Del Consejo Deliberante Bloque de Concejales Cambiemos Bloque Progresista Pehuajó Bloque de Concejales Frente Renovador Una Grupo de Jóvenes Pro Desde la 99.5 De Tudial Transmite Mágica Y colegas suyos Le preguntaron Por Si sabían Que se estaba Reprimiendo No, no sé ¿Por qué?